En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. Someto a aprobación el acta de la sesión del Congreso Pleno, celebrada el 20 de julio de 2022. Si le parece a la sala, se aprueba. Ahora, su Excelencia, el señor Presidente de la República, concurre a esta sesión para dar cuenta al país del Estado administrativo y político de la Nación, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de la República. Ofrezco la palabra a su Excelencia, señor Presidente de la República, don Gabriel Boric. Gracias. Honorables miembros del Congreso Pleno, chilenos y chilenas, habitantes de nuestra patria. Qué emoción siento y me imagino sentimos cuando escuchamos cantar juntos el himno nacional, lleno de vida, de pasión, y siendo quizás la canción que más haya escuchado en este último año, cada vez que suena me sigue llenando de orgullo. Y creo que eso es algo que nos une. Ser Presidente de la República es una tremenda responsabilidad, porque nos observa e inspira a nuestro pueblo y también la historia larga de nuestra patria que construyeron quienes nos antecedieron. He asumido esa responsabilidad con conciencia de quien sabe sus límites, pero a la vez con la convicción adquirida en haber conversado y mirado a los ojos a miles de compatriotas, que son quienes hacen más grande nuestro país. Que levantan en su día a día el orgullo compartido de ser chilenos. Me guía en mi labor la curiosidad fantástica de un niño aymara en Putre, el empuje para salir adelante de una comerciante en Antofagasta, la sabia calma de un pescador de las caletas de Tarapacá, protegido por San Lorenzo, la tradición larga de un arriero transhumante de Paiwán, los ojos llorosos de una familia en Quilpué, el esfuerzo permanente de una madre soltera de Cerro Navia y el cariño cargado de historia de un ferroviario maulino, la fuerza y resistencia de una pobladora damnificada por los incendios de Rankin y también la energía incombustible de una alcaldesa rural del Bío Bío, el comprometido sacrificio de una mujer cuidadora de personas mayores en Purén y la mirada angustiada de una madre con su hijo enfermo en Valdivia, la sorpresa tierna de una niña en Puerto Varas y la alegría pura de un joven músico de Aysén, también la chispa de una emprendedora turística en Puerto Natales. Y el mensaje de todos ellos, de todas ellas que representan a miles, es que no los olvidemos, que no nos olvidemos que es por ellos y por ellas que estamos aquí. Nuestro gobierno, estimados y estimadas, lleva un año y casi tres meses de mandato. No han sido tiempos fáciles. Y creo que bien vale recordar cuál era el escenario, los hechos, cuando asumimos el gobierno. Recién amainaba la pandemia, gracias al trabajo heroico de las autoridades y el personal de salud público como privado, pero dejando tras de sí una huella de dolor, inseguridad y retroceso en muchos ámbitos. Se iniciaba también, en febrero, la invasión de Rusia a Ucrania, lo que trajo consigo convulsiones económicas que hasta hoy nos siguen golpeando. La inflación reaparecía con toda su crueldad, afectando sobre todo a los más pobres y a la clase media precarizada. El déficit fiscal se había ubicado el año anterior en una cifra récord de 8% del PIB, después de aumentos de gasto de 30% por sobre lo presupuestado. La economía entonces, ya débil, tras casi una década de bajo crecimiento, aumento de la deuda pública y tres años de alta incertidumbre, se veía ahora también amenazada por la caída de la inversión y la salida de capitales. Cuando llegamos al Gobierno, teníamos una inmigración irregular desbordada en la frontera norte, afectando significativamente la calidad de vida de los compatriotas que habitan en esas regiones e impactando también al conjunto de nuestra nación. La violencia en el sur, mal escudada tras la causa mapuche, y desnaturalizando las legítimas demandas de un pueblo, se expandía y diversificaba, provocando una inseguridad que afecta la vida, la economía y que hacía muy difícil establecer puentes de diálogo. Frente a una delincuencia cada vez más organizada, osada y violenta, nuestras policías, sin embargo, carecían de recursos y tecnología. Así como en ese momento de un preocupante déficit de respaldo ciudadano. Las manifestaciones violentas eran recurrentes y, junto con la pandemia, volvió más impredecible la vida cotidiana de nuestros conciudadanos, deteriorando espacios públicos que son y deben ser de todos. A lo anterior, habría que agregar otro factor de incertidumbre. Para hacernos cargo de las legítimas y profundas demandas que un pueblo entero hacía a su democracia, decidimos optar por más democracia. Y en noviembre de 2019, acordamos entre todas las fuerzas políticas iniciar un proceso constituyente que fue abrumadoramente ratificado por el plebiscito de entrada. Elegimos para ello a una convención constitucional que, lamentablemente, no hizo suya la necesidad de encuentro, de unidad, de entendimiento que esperaban las chilenas y chilenos, generando un clima de intolerancias recíprocas y enfrentamientos que terminaron finalmente con el rechazo a la propuesta que de ella emanó. Visto en retrospectiva, creo, debimos haber sido más firmes ante las señales de alerta y promovido y exigido mayor diálogo y consenso transversal, tanto dentro de la convicción como respecto de ella con la sociedad. Ahora, estimados y estimadas, si digo todo esto, no es por el afán de culpar a otros de lo que hoy, y en esto quiero ser claro, son nuestras responsabilidades como Gobierno. Hago esta retrospectiva para compartir lo que constatamos cuando nos hicimos cargo del Gobierno en marzo pasado. Tenemos grandísimos desafíos que abordar, pero con un Estado que aún no cumple plenamente con los estándares que para ello se requieren. Necesitamos más agilidad y menos burocracia, más compromiso público y menos conformismo, más presencia del Estado en los territorios y menos en las oficinas. Y es en esa dirección en la que estamos avanzando. Si alguien me preguntara si acaso estas constataciones han hecho modificar nuestros principios, mi respuesta es que no. Seguimos profundamente convencidos de la necesidad de avanzar hacia un país que ofrezca más libertades, que practique la solidaridad para cuidar a los más necesitados, y que a la vez que promueve el crecimiento distribuye de manera justa la riqueza que genera, que se relaciona de una manera sustentable y respetuosa con la naturaleza, que defiende las diversidades y enfrenta con firmeza la homofobia y que no relativiza los crímenes del pasado. Si alguien arregló en inmediato me preguntara acaso el constatar el grado de tensiones que presenta nuestra sociedad chilena, los miedos y las incertidumbres y el retraso del Estado para darles respuesta oportuna ¿te ha hecho cambiar tus prioridades? Mi respuesta es sí. Tajantemente sí. Por ello, no tengo ningún complejo en declarar aquí ante ustedes que al ver la situación de discordia en la que estaban nuestras relaciones sociales, nuestra seguridad y nuestro aparato estatal, hemos reordenado nuestras prioridades y lo seguiremos haciendo todo lo que sea necesario. Porque las urgencias del pueblo deben ser también las urgencias del gobierno. Ahora los invito a todos los presentes y a quienes nos escuchan en sus casas a que más allá de los juicios ya formados evaluemos desprovistos de las pasiones contingentes el escenario actual y quizás la mayoría concordaremos en esta sala con que el panorama de Chile es al menos más ordenado que cuando tomamos el gobierno. La escalada inflacionaria peligrosa está frenada y en retroceso las fronteras están más controladas las divergencias constitucionales comienzan poco a poco a encauzarse y los retrocesos sociales que generó la pandemia se comienzan a revertir en empleo en salud y en educación. Pero no nos equivoquemos no podemos en ningún caso darnos por satisfecho pero las tendencias disolventes que existían en nuestra sociedad al menos han comenzado a retroceder. Estamos mejor parados como país estamos más fortalecidos como democracia y esto por cierto no es el resultado única ni principalmente del gobierno que presido es el resultado del trabajo de los diversos poderes del Estado aquí presentes del Poder Judicial del Poder Legislativo y del Ejecutivo de todas las fuerzas políticas de las fuerzas armadas y carabineros de la sociedad civil de los trabajadores emprendedores y empresarios y en especial compatriotas de la extraordinaria resiliencia que han mostrado las chilenas y chilenos en conjunto con sus familias pero creo que hay algo fundamental que nos falta recuperar y que está ahí a la mano que es la esperanza y la confianza en nosotros mismos estoy convencido que podemos hacerlo y permítanme mostrarles como ejemplos algunos hechos hemos evitado la crisis económica que muchos anunciaban y la economía se recupera con un admirable equilibrio fiscal y una inversión extranjera que el año 2022 fue la más alta de los últimos nueve años nuevamente nosotros como gobierno hemos hecho nuestra tarea en materia de gasto y de apoyo a la inversión de los proyectos pero esto es el resultado es el producto del esfuerzo de los trabajadores y de los empresarios y de la conducción del equipo económico del gobierno tenemos una economía resiliente no exenta de riesgos que debemos cuidar y prever y por eso la vamos a cuidar porque sabemos y es cosa de mirar un poco más allá de nuestras fronteras que sin estabilidad económica las familias chilenas no pueden conseguir la tranquilidad que necesitan para alcanzar sus metas en segundo lugar ante la inseguridad hemos hecho del combate a la delincuencia nuestra primera prioridad destinando para ello más recursos a las policías creando una política nacional contra el crimen organizado y el plan calle sin violencia que ya avanza en disminución de delitos de desarticulación de bandas de comiso de droga y de armas todo esto lo explicó en detalle cuando fue interpelada en la cámara la ministra del interior Carolina Toá y me referiré a este asunto más adelante tercero en colaboración con gobernadores y alcaldes hemos comenzado y esta colaboración es fundamental porque sin ellos no podríamos a recuperar las ciudades y los espacios públicos sin lugar a dudas nos gustaría hacerlo más rápido y he dado instrucciones lo saben nuestros delegados también a mis colaboradores que avancemos con más velocidad con más ganas con más empeño porque estoy convencido que la recuperación de los espacios que son de todos es la señal más clara de que Chile y su pueblo pueden más que la delincuencia cuarto la violencia en el sur había mostrado una disminución sustantiva en el último año gracias a un conjunto de medidas las inversiones y diálogos promovidos por el plan Buen Vivir el apoyo a las policías y a la valiosa colaboración de las fuerzas armadas las cifras al respecto han sido expuestas por todas las instituciones del Estado para quien quiera verlas por acción de la Fiscalía y el Ministerio del Interior están presos los cabecillas de la CAM y los policías han desmantelado muchas de las bandas dedicadas al robo de madera y a la realización de ataques violentos sin embargo sin embargo debemos reconocer que en los últimos tres meses hemos vivido un recrudecimiento de la violencia y actos terroristas con víctimas inocentes que a todos indignan y esto nos obliga a actualizar nuestras estrategias de persecución del delito en la zona a la vez que no renunciamos al diálogo ni a la búsqueda de una solución para la deuda que tenemos con el pueblo mapuche en esta línea y tal como comprometí con los parlamentarios de la zona aquí presentes durante las próximas semanas culminaré una ronda de conversaciones que hemos estado realizando con los diversos actores involucrados para abordar de manera específica responsablemente y por sobre todo con unidad el flagelo de la violencia y mejorar nuestro despliegue en el deber que tenemos como estado de garantizar la seguridad a todos nuestros habitantes y además dar una atención preferente a las víctimas cinco hemos avanzado en retomar el control de las fronteras del norte que venía siendo perforada desde mucho antes que asumiéramos como gobierno en esto tenemos que ser claros sin fronteras seguras no hay estado y las nuestras en el norte habían colapsado gravemente para esta misión hemos requerido la colaboración a las fuerzas armadas aquí presentes mediante sus comandantes en jefe a quienes felicito sinceramente por su labor estamos en conjunto avanzando en la resolución de la crisis humanitaria en la frontera norte y desplegando todas nuestras capacidades de nuestro servicio exterior de nuestra cancillería para encontrar fórmulas de colaboración con los países limítrofes y el resto de América Latina para encarar de esta manera las crueles consecuencias del éxodo venezolano y ya vemos los primeros resultados con un trato de dignidad también hacia los migrantes y por último algo que al calor de la lucha política del día a día no le damos todo el valor que tiene pero cuando uno lo conversa con gente de afuera en el mundo se observa con admiración luego de las convulsiones y el estallido social del 2019 y el rechazo de la propuesta de la convención pasada quienes estamos en este salón a pesar de nuestras diferencias y pese al escepticismo de muchos fuimos capaces de reencauzar el proceso constitucional asumiendo sin complejos las lecciones y aprendiendo de la experiencia anterior muchas gracias a los parlamentarios jefes y jefas de partido que participaron de ese proceso contra viento y marea porque es así que constituimos nuevas instancias y elegimos con una alta participación al consejo constitucional el cual tendrá ante sí un borrador que ha sido aprobado por la unanimidad de los expertos designados para aquello en un encomiable esfuerzo reconocido transversalmente por poner de acuerdo diferentes visiones del que debemos de aprender queda sin lugar a dudas mucho debate y una nueva propuesta que deberá ser previsitada en diciembre próximo pero estimados y estimadas tengo confianza que se buscará lograr un texto que pueda ser abrazado como suyo por la amplia mayoría de los chilenos y chilenas de tal modo que podamos cerrar esta página y disponer de una certidumbre básica para desarrollar nuestras vidas y relaciones en sociedad hemos escuchado fuerte y claro el mensaje de la ciudadanía en el plebiscito del 4 de septiembre no queremos como sociedad una constitución partizana sino una constitución incluyente que acoja el libre juego democrático que promueva los acuerdos que fortalezca nuestras instituciones que acelere las decisiones para no seguir postergando las reformas que para la ciudadanía son urgentes quizás algunos de ustedes podrían no estar de acuerdo con este balance y podrán observar la parte vacía del vaso no la llena y lo entiendo solo les pido que comprendan que nuestro país pasa por un momento en que necesitamos más lucidez y no más rabia más conversación y menos insultos más colaboración y menos confrontación más inteligencia y menos encono estoy seguro que si ponemos a Chile por delante vamos a ser capaces de lograr ese ánimo por el bien de nuestros compatriotas en este año transcurrido hemos debido adaptarnos y responder a las contingencias que como todos saben han sido numerosas y profundas sin embargo siempre cuando pienso respecto a esto pienso también en lo que le tocó a expresidentes a la presidenta Bachelet al presidente Piñera al presidente Lago al presidente Frey al presidente Elwin y qué decir de ahí para atrás sabemos que estar en el sillón de O'Higgins en la casa donde tanto se sufre es difícil per se pero ante esas contingencias hemos conseguido también materializar un conjunto de cambios que están en nuestro programa y que significan mejoras significativas en la vida de nuestros compatriotas hay algunos que dicen que este gobierno tiene poca gestión pero salgamos de los eslóganes y vamos a los hechos materializamos el copago cero que consagra la gratuidad en el sistema público de salud y que ya ha beneficiado a más de 658 mil personas y a la vez hemos reducido significativamente las listas de espera respecto de cómo las recibimos producto de la pandemia en esto por supuesto no le atribuyo responsabilidad al gobierno anterior no hay que ser injusto respecto a estos temas y muy ponderado sacamos adelante una ley recogiendo varias iniciativas de ustedes parlamentarios y parlamentarias principalmente parlamentarias para asegurar el pago efectivo de la pensión de alimentos y las mujeres ya no están solas aprobamos en conjunto la reducción de la jornada laboral a 40 horas y aumentamos en acuerdo con la CUT el sueldo mínimo a 500 mil pesos llegando además a un acuerdo importantísimo e inédito con las mayorías de las organizaciones de las pymes para que nadie se quede atrás todo esto es trabajo compartido quienes están en sus casas y escuchen los aplausos los aplausos no son para mí son para todos quienes han trabajado en hacer esto posible incluidos muchos de ustedes que están en sus casas que colaboraron movilizándose organizándose por ejemplo gracias al trabajo de este parlamento y al impulso que dimos como gobierno pero principalmente gracias a las asociaciones y a madres y mujeres logramos sacar adelante una política tan sentida por miles de familias como la ley TEA que hoy día es realidad las personas las personas neurodivergentes que sé que nos están escuchando atentamente al fin son reconocidas por el Estado aprobamos hace poco un royalty minero para incrementar los beneficios y el desarrollo para Chile sus regiones y sus comunas en una alianza importante con alcaldes y gobernadores y ahí se nos demuestra que cuando ampliamos la cancha cuando involucramos a más gente cuando conversamos más podemos llegar a acuerdos que son importantes para todos avanzamos día a día sin descanso a paso firme con el plan de emergencia habitacional y algunos también esto legítimamente podría parecerles insuficiente pero permítanme decirles desde mi posición como presidente de la república la que me ha dado la oportunidad de conocer las dificultades que tiene producir las inflexiones y cambios en la democracia quiero sin desconocer que queda muchísimo por hacer quiero expresar mi orgullo por lo que hemos alcanzado en este primer año ninguno de estos logros habría sido posible sin el diálogo con los actores sociales entre ellos empresarios y sus representantes cada vez más mujeres entre ellas trabajadores del sector público y privado en sus organizaciones sindicales a todos ellos y a los movimientos sociales a las organizaciones sociales muchísimas gracias este gobierno se construye también con ustedes y mucho de esto se ha logrado materializar también por los acuerdos alcanzados aquí en este congreso y es hora también de reivindicar la política de sentirnos orgullosos de la actividad política hay mucho que mejorar tenemos muchas cosas que cambiar pero la política vale la pena y cuando se hace con orgullo cuando se hace con humildad cuando se hace pensando en el bien de los chilenos y chilenas da resultado y por lo mismo agradezco a los parlamentarios más allá de las discusiones que podemos tener más allá de las redes sociales agradezco la disposición a poner las urgencias de la población por delante de las disputas políticas se demuestra que cuando somos capaces de ponernos de acuerdo poniendo en el centro las personas mejora la vida concretamente en nuestro Chile honorables miembros del Congreso Nacional estimados compatriotas enfrentar los desafíos que tenemos como país requiere de una estrategia que sea integral apuntar hacia los principales nudos de nuestras actuales dificultades que impiden que seamos una sociedad más próspera y cohesionada quiero que sepan que nuestra hoja de ruta considera tres ejes en torno a los cuales se concentrará la agenda y acción del gobierno en esta próxima etapa derechos sociales seguridad pública y desarrollo sostenible que paso a dislegar en derechos sociales nuestro país ha experimentado durante las últimas décadas avances importantes en materia social que han permitido a muchos ciudadanos y ciudadanas dejar atrás las manifestaciones más dramáticas de la pobreza pero ojo no debemos confiarnos ni relajarnos en la lucha contra la pobreza la mayoría de las familias chilenas tiene un recuerdo generacional respecto a qué significa esta y los grandes esfuerzos que tuvieron que hacer por superarla y el orgullo que ese esfuerzo les provoca que debe ser reconocido y no ninguneado ni visto con paternalismo por la política junto a esta lucha que antes que una obligación política es una obligación moral debemos también transitar hacia un país en donde la igualdad sea más efectiva y la integración y la equidad en las bases del desarrollo y la democracia sean sólidas nuestro norte compatriotas es avanzar hacia el reconocimiento de derechos que constituyan pisos compartidos de dignidad para cada persona que habita en esta larga y angosta faja de tierra sin en ningún caso desconocer el esfuerzo individual creemos y tengo la profunda convicción que cuando colaboramos entre nosotros cuando nos ayudamos entre nosotros cuando hay solidaridad entre nosotros cuando hay cohesión social en nuestro Chile avanzamos mejor y más rápido en este primer año de gobierno pusimos el foco en mejorar las condiciones de las y los trabajadores porque son ellos quienes logran sacar adelante a sus familias sostienen nuestra economía y logran los cambios sociales para construir un Chile más digno y justo y así ha sido siempre históricamente son las luchas de los trabajadores los que han hecho avanzar en dignidad las condiciones de vida de la mayoría del pueblo en sólo 15 meses logramos gracias también a ustedes esto es un triunfo compartido celebremoslo juntos cumplir nuestro compromiso de gobierno de alcanzar el sueldo mínimo de 500 mil pesos mediante un incremento que empezó a regir en mayo de este año y que estará totalmente vigente en julio del 2024 ¿qué significa esto? esto significa que en un poco más de dos años y con acuerdo de la central sindical y con diálogo con el mundo empresarial y con las pymes y las cooperativas vamos a lograr un aumento nominal de 42% pero no hagamos trampa porque al ser la inflación proyectada durante este periodo de un 19% el aumento real será igualmente significativo en un número de un 23% lo que es profundamente significativo para las 941 mil familias que están afectas al ingreso mínimo junto a ello logramos consagrar por primera vez en la historia un subsidio para apoyar a las pymes y cooperativas en el alza de los salarios que nos ayudará a que esta importante alza salarial que generó dudas que generó debate legítimo debate ocurra al mismo tiempo en que estamos cuidando el empleo nos importa cuidar el empleo también y gracias a un amplio acuerdo social y político logramos aprobar la ley que reduce de manera gradual la jornada laboral de 40 horas y en esta promulgación permítame contarles que en la promulgación que hicimos en el parque de la familia conocí a Lidia madre de Baltasar trabajadora de la pyme entorno circular que nos dijo Lidia que su experiencia nos muestra lo importante que puede ser esta medida y como cambia la calidad de vida de una familia hoy Lidia puede ir a dejar a su hijo Baltasar al colegio quien requiere una rutina especial ya que tiene TEA esta ley es una ley pro familia va a permitir más tiempo para estar juntos para disfrutarnos para conocernos más en profundidad para hablar imagínense cuántos cuentos más se contarán en las noches en los hogares de Chile gracias a que padres y madres podrán llegar más temprano del trabajo en definitiva lo consideramos como un espacio para que podamos trabajar para vivir y no para trabajar y agradezco a quienes con mucho esfuerzo y mucho escepticismo en un primer momento empujaron desde un primer momento esta iniciativa quiero destacar la colaboración de las organizaciones de trabajadores que nos acompañan en esta cuenta que están por acá ¿dónde están? compañeros muchas gracias también de los gremios de las empresas de todos los tamaños que también están presentes ¿dónde? ¿allá? y de buena parte del mundo político que concurrió a estos consensos para tramitar estos proyectos ese es el espíritu que debe primar a la hora de enfrentar los desafíos que tenemos como país con convicción y con diálogo así vamos avanzando y de esta misma manera seguimos impulsando una agenda robusta en materia laboral y acá voy a ir un poquito más rápido más rápido presentaremos un proyecto para flexibilizar de manera transitoria los requisitos de acceso al seguro de cesantía aumentando de esta manera su beneficio y permitiendo que 651 mil personas accedan a él seguiremos combatiendo las injusticias y barreras que afectan a las mujeres trabajadoras de Chile este año vamos a avanzar en dos cuerpos legales para cerrar las brechas salariales entre hombres y mujeres tramitando el proyecto de ley de equidad salarial e ingresaremos el proyecto de ley de conciliación trabajo vida personal y familiar que incorpora jornadas de trabajo híbridas turnos o permisos para acompañar a familiares a controles médicos situaciones del colegio o diversas situaciones de emergencia y seguimos comprometidos en ampliar con recursos de la reforma tributaria y esta va a ser una palabra que escucharán durante mi intervención el derecho justo y necesario a esa lacuna para todas y todos eliminando la discriminación de género que hoy afecta a las mujeres porque estimados y estimadas trabajo y familia no se pueden contraponer cuánto sufren los niños y las niñas y también los padres y madres que sienten que tienen que elegir entre poder estar con sus hijos permanentemente en momentos importantes o solo dedicarle la vida al trabajo y llegar cuando ya duermen la experiencia de otros países nos muestra además que esta es la mejor forma para terminar con la desigualdad de salarios entre hombres y mujeres y también muy importante para avanzar en algo que seguimos muy atrasados en corresponsabilidad aquí viene un punto muy importante y les pido a todos atención tenemos el deber de mejorar las jubilaciones de todos los chilenos y chilenas hoy no mañana no en 10 años más hoy a inicios de este año logramos gracias a un acuerdo transversal aprobar una ley corta que permitió ampliar la cobertura de la pensión garantizada universal o PGU a más de 70.000 personas mayores que ya había comenzado en el gobierno anterior pero todo Chile sabe que eso no es suficiente todos ustedes saben que no es suficiente concretar la reforma de pensiones luego de más de 15 años de incapacidad de ponernos de acuerdo se ha vuelto una urgencia nacional y prioridad de nuestro gobierno y hace siete meses presenté a este Congreso una propuesta que creemos seria contundente para mejorar las pensiones actuales y futuras a través de un sistema previsional mixto y equilibrado que fortalece la libertad de elección de los afiliados mantiene la heredabilidad de los ahorros y al que contribuyen empleados trabajadores y el Estado quien a su vez garantizará un piso mínimo de 250.000 pesos van siete meses y aún no se inicia la votación particular de este proyecto hoy Chile le exige al gobierno y a este honorable Congreso Nacional responsabilidad celeridad y compromiso en la tramitación de esta reforma que no tiene que salir exactamente como nosotros la presentamos y por eso tal como hemos logrado acuerdos transversales en otras ocasiones podemos lograrlo aquí también si es que de nuevo ponemos en el centro a los chilenos y chilenas que merecen tener una vejez digna y tranquila hay algunos que dicen es mala otros que creen que es buena tenemos que ponernos de acuerdo y sacar la reforma de pensiones el gobierno el gobierno está disponible a conversar cuáles son las mejores herramientas para cumplir este objetivo y espero que este Congreso lo esté también nadie va a conseguir el 100% de lo que quiere lo importante es la gente no nosotros nuestros compatriotas no tolerarán un nuevo fracaso en esta materia en materia de salud todos sabemos todos sabemos aquí que garantizar el derecho a la salud y la cobertura universal significa que todas las personas habitantes de nuestra patria sin importar su condición social económica o previsión de salud puedan acceder a los cuidados oportunos que todos merecemos y uno de los grandes flagelos de nuestra sociedad es la llamada lista de espera durante el primer año de gobierno logramos avances significativos redujimos en un 32,7% la mediana de tiempos de espera para cirugías y en un 22% la de consultas de especialistas esto significó que 330.110 casos que esperaban por una cirugía una cirugía la obtuvieran y lo mismo para 1.987.461 personas que requerían la evaluación de un especialista para lograrlo cumpliendo con la cuenta pública pasada lo que tuvimos que hacer fue inyectar 140.000 millones de pesos para extender los horarios de trabajo en los centros de salud los visitamos con la ministra Aguilera en el San Borja Rearán trabajando los fines de semana y con los subsecretarios reduciendo los pabellones en desuso y costeando también operaciones en centros privados de salud porque sabemos está por ahí Karen Tal que me lo ha planteado que la colaboración con el sector privado para esto es fundamental además instalamos siete centros de resolución de cirugía mayor ambulatoria en regiones de Coquimbo al paraíso metropolitano y la Araucanía esto suena como un gran avance pero no es suficiente la mitad de las personas hoy aún debe esperar más de 330 días para realizarse una cirugía y más de 260 para atenderse con un especialista y eso es inaceptable yo me pregunto quiénes de los que están aquí presentes en esta sala tolerarían estos tiempos de espera quiero señalarles que es nuestra prioridad reducir en un 40% los tiempos de espera al finalizar mi mandato y esto en números para que tengamos perspectiva significa bajar de los actuales 330 días de una cirugía a 200 llegando a la menor cifra en los tiempos de lista de espera desde que estos se registran centralizadamente es una meta ambiciosa pero sé que lo lograremos fortaleciendo nuestra red pública y su productividad y también buscando nuevas e innovadoras formas de colaboración con el sector privado esto va a ser un tremendo esfuerzo y para sostenerlo de manera responsable nuevamente estimados congresistas necesitamos de recursos adicionales y es una razón más para insistir en la importancia de la reforma tributaria de la mano con la reducción de las listas de espera concretamos también uno de los hitos más importantes en la salud pública sin era del último tiempo que nos dijeron que era imposible el copago cero y gracias a esta medida la salud pública es gratuita para todas y todos los usuarios de FONASA son más de 5 millones de personas son familias de clase media que ya no tienen que pagar un porcentaje por sus atenciones o tratamiento a la fecha son más de 650 mil usuarios beneficiados y quiero que dimensionemos esto bien qué es lo que significa voy a poner un ejemplo concreto Daniel hace 15 años recibe un tratamiento por una enfermedad crónica en el hospital San Borja y hoy gracias al copago cero dejó de preocuparse por los más de 300 mil pesos mensuales que tenía que pagar 300 mil pesos mensuales Guaymará a quien estuve con quien estuve en Cerro Navia que su familia durante un periodo no tuvo recursos para poder solventar las inyecciones que necesitaba y gracias al copago cero hoy ha podido retomar su tratamiento sin ese costo sé estimada que tenemos muchísimas cosas más que avanzar en salud sé que todavía hay muchas enfermedades que son carísimas difíciles de costear sé que los bingos existen y que no le quepa duda y que no le quepa duda que no solamente nos conmueve sino que estamos trabajando para ello fortalecer la atención primaria y avanzar hacia su universalización es una prioridad esta se enfoca en generar salud y bienestar y no solo en tratar enfermedades la salud no es solamente la ausencia de enfermedad es el bienestar integral de la persona y hoy contamos con siete comunas pioneras Canela La Cruz Renca Alhue Coltauco Linares y Perquenco y tenemos el compromiso de expandir gradualmente el número de comunas que cuenten con este sistema y brindar atención gratuita y cercana que pueda prevenir y resolver la mayoría de los problemas de salud de quienes viven en estos territorios sin necesidad de tener que recurrir a un hospital también en Chile somos cada vez más conscientes a veces de manera trágica de que la salud mental importa y también de las barreras que existen para acceder a una salud mental digna saben ustedes que una de cada cuatro personas en nuestra patria tiene algún padecimiento vinculado a la salud mental y de ellas solo el 20% recibe algún tipo de tratamiento no es aceptable por eso ante el país reafirmo mi compromiso para materializar la mayor inversión en salud mental de los últimos 30 años vamos a habilitar al menos 15 centros y dejaremos en desarrollo otros 23 a la fecha y tal como prometimos ya se encuentra en funcionamiento el nuevo centro en San Antonio y este 2023 inauguraremos los centros de Villarrica y Quellón permítanme en este punto hacer una breve reflexión en el último tiempo hemos conocido lamentables casos de jóvenes que se han quitado la vida nadie sabe el dolor que una persona puede cargar por dentro los invito compatriotas a que nos enjuiciemos menos y nos escuchemos más a que nos miremos a los ojos con empatía y cariño en vez de con sospecha y que de esta manera con algo una palabra que quizás no es tan común en política pero que es necesaria con cariño podamos tratarnos mejor evitemos tanto juicio rápido escuchémos entendamos debo referirme también a un tema contingente y delicado para toda la sociedad pero en particular para 3 millones de personas que hoy están afiliadas a una ISAPRE las ISAPRE como todos sabemos han sido condenadas por la justicia a la corte suprema a devolver los cobros excesivos que realizaron a sus usuarios durante años como he señalado antes como he señalado antes nuestro gobierno está abierto a buscar las mejores soluciones y alternativas que permitan cumplir y respetar el fallo de la corte de manera responsable y que no pongan en riesgo las prestaciones a estas milas de familia podemos mejorar la ley la ley corta que presentamos a tal efecto pero reitero Chile no podría entender ni aceptar un nuevo perdonazo pasemos pasemos a educación porque allí las desigualdades y los desafíos se agravaron fuertemente durante la pandemia esto como sabemos fue un fenómeno global pero que pegó particularmente fuerte en Chile y en donde creo y lo he dicho antes también debemos ser autocríticos respecto a quienes insistimos en mantener cerrados por tanto tiempo las escuelas en todos los países ha habido dificultades pedagógicas y de convivencia para el retorno a clases pero en enero de este año convocamos a expertos de distintos sectores para conformar un plan de reactivación educativa un consejo para la reactivación educativa y en este marzo dimos inicio al plan nacional de reactivación que busca reducir el ausentismo escolar fortalecer los aprendizajes y mejorar la convivencia y la salud mental nuestra voluntad con el trabajo de profesores y el empuje de todos los actores políticos es trabajar unidos para que ningún niño ninguna niña ningún joven se quede atrás con este marco iniciamos una campaña para convocar a 20.000 tutores voluntarios con el fin de reforzar habilidades de lectoescritura en todo Chile y a la fecha pese al escepticismo que generó este anuncio en un momento ya tenemos 16.000 tutores inscritos voluntarios y en proceso de capacitación y junto a ello junto a ello estaremos incorporando 1.300 profesionales y técnicos de la educación a lo largo de Chile para poder revincular a quienes han dejado las aulas durante nuestro primer año avanzamos en reducir la inasistencia grave en un 13% y para el 2025 tenemos metas claras disminuir a la mitad los estudiantes que hoy tienen un nivel de inasistencia grave alcanzar el promedio de asistencia previo a la pandemia y elevar la tasa de revinculación anual a un 45% de los estudiantes que han sido desvinculados a lo largo del país estimados y estimadas hemos invertido también más de 119 mil millones de pesos para reparaciones y mejoras en escuelas y colegios y para este año proyectamos avanzar hasta los 155 mil millones de pesos especialmente en sectores rurales no me olvido el compromiso que tenemos con Juan Fernández y que estamos avanzando durante durante junio presentaremos además otro proyecto de ley para mejorar el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación y con esto buscamos que los colegios no pierdan su reconocimiento oficial según su desempeño por el contrario que reciban el apoyo prioritario del Estado para mejorar asimismo hemos ingresado un proyecto de ley que ajuste y corrige algunos aspectos del proceso de traspaso instalación y funcionamiento de la nueva educación pública y estamos convencidos de que la educación pública es la columna vertebral del sistema educativo además estamos fortaleciendo en calidad gobernanza e infraestructura los centros de formación técnica en 2022 invertimos más de 14 mil millones de pesos y en 2023 seguiremos adelante con un presupuesto que crece un 112% con respecto al año anterior compatriotas no podemos avanzar hacia el futuro sin reconocer las deudas del pasado y Chile tiene una deuda histórica con los profesores generada en dictadura debo frente a esto ser muy sincero y responsable el estado de Chile no cuenta hoy con los recursos suficientes para hacerse cargo de toda esa reparación y por ende necesitamos de allegar más recursos con la reforma tributaria de aprobarse de aprobarse esta inmediatamente presentaremos un proyecto para cumplir con este compromiso e invito a esta sala y a quienes murmuran a ser parte de este noble y necesario gesto de reparación pero no es suficiente son demasiados los profesores y profesoras que nos han dejado en esta larga espera y esta dura realidad nos obliga a actuar de inmediato por eso como presidente de la república estoy disponible para que considerando las limitaciones actuales que tenemos de presupuesto lleguemos a un acuerdo con los representantes de los maestros y maestras para abordar ya las situaciones más urgentes y lo siento personalmente como un deber moral y aunque sé que no basta aún con esta respuesta creo que es una señal que muestra nuestra voluntad de hacernos cargo de esta deuda histórica han sido compatriotas demasiados años demasiados años de portazos de dolores de despedidas para los profesores por eso los invito a que no juguemos esto ideológicamente sino con el sentido el fin que queremos otorgarle a estos recursos y como país tenemos otra deuda que saldar la de quienes cargan con una pesada mochila por haber accedido a la educación superior terminar con el crédito con aval del estado y establecer un nuevo sistema de financiamiento es imperativo para quienes no tienen gratuidad y aliviar la carga de las deudas educativas que parecen eternas son compromisos que vamos a abordar con convicción y diálogo el año pasado me comprometí a ingresar un proyecto en la medida en que seamos capaces de ponernos de acuerdo respecto a un nuevo pacto fiscal ese compromiso sigue plenamente en pie por último quiero referirme a los liceos emblemáticos de Santiago han sido ustedes y le hablo directamente a ustedes a lo largo de la historia de Chile un orgullo para la nación y un semillero de grandes talentos los invito a que juntos a todas las comunidades educativas recuperemos esa tradición y les digo que las puertas del Ministerio de Educación están abiertas para solucionar con plazos y compromisos concretos las problemáticas que ustedes han identificado pero sin violencia fui dirigente estudiantil y entiendo la frustración que pueden generar las promesas por años no cumplidas pero les aseguro también que las molotos los overoles blancos y el amedrentamiento a quienes piensan distinto no es ni será nunca el camino para avanzar sino todo lo contrario recuperemos juntos y juntas las comunidades escolares la educación pública y el orgullo de Chile por esta estimados y estimadas ustedes lo habrán visto a lo largo de este año ha sido evidente el rol y la importancia que para este gobierno han tenido los niños y las niñas de Chile he visto en sus ojos en su mirada las ganas de ser considerados de que sean tomados en serio sé que hay muchos que quizás en este momento nos están escuchando se sienten protagonistas y exigen su espacio y yo les agradezco por la energía que me transmiten en sus cartas en sus dibujos sepan que estamos trabajando firmemente para ustedes porque sabemos que en Chile los derechos de los niños y niñas no siempre se protegen por igual el lugar de nacimiento desgraciadamente muchas veces determina injustamente que hay infancias brutalmente vulneradas niños y niñas que sufren abuso maltrato y abandono y que son permanentemente testigos o víctimas de violencia que también son usados en beneficio económico de adultos por eso por eso para trabajar para trabajar por el bienestar de la niñez vamos a con la con el ministerio de desarrollo social y en particular con la subsecretaria que tiene una gran experiencia en esta materia verónica silva ponerlo como una prioridad central del gobierno en cada rincón del país que he visitado y en cada una de las cartas que he leído nos expresan sus sueños sus preocupaciones y sus ideas para construir un mejor presente y un mejor futuro para Chile y en esto tenemos buenas noticias en marzo del 2022 tras siete años de tramitación fue promulgada la ley sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia que mandata al Estado a promover respetar proteger y asegurar los derechos de los niños niñas y adolescentes implementar esta ley no exentos de dificultades ha sido una misión importante para nuestro gobierno cuando asumimos una de nuestras urgencias era poder mejorar las condiciones de los centros administrados por el Estado en donde sabemos que se han vivido situaciones de vulneraciones gravísimas respecto de los derechos de los niños y a propósito de eso nuestro ministro de justicia está trabajando para poder hacerse cargo de ese dolor y encontrar todas esas verdades que aún nos faltan durante el 2022 se concretó el cierre de tres de esos centros y abrimos cuatro nuevas residencias familiares llegando a un total de 27 residencias familiares de administración directa en funcionamiento mejorando de esta manera la calidad de la oferta del cuidado alternativo y adicionalmente estamos implementando el plan de acción niñez protegida con foco en el resguardo de niñas y niñas y adolescentes al cuidado del Estado en situaciones de crisis a través de un monitoreo y acompañamiento de casos este plan cuenta con 85 medidas intersectoriales que fueron acordadas por la comisión coordinadora nacional de protección y en marzo de este año un 66,9% de las medidas comprometidas por los órganos del Estado y esto es un trabajo conjunto no solamente del gobierno se encuentran en progreso quiero agradecer en esta tarea también a la defensora de la niñez Patricia Muñoz que además hoy cumple su periodo y deja su cargo muchas gracias por su labor en levantar una institución en levantar una institución y velar por los derechos de los niños además avanzando decididamente en la implementación efectiva de la ley de garantías el año pasado iniciamos la instalación de 90 oficinas locales de la niñez que hoy ya están en funcionamiento y este año vamos a avanzar con otras 112 estas oficinas constituyen una nueva institucionalidad en que las municipalidades son imprescindibles para prevenir y proteger de vulneraciones y derechos a nuestros niños niñas y adolescentes queremos avanzar lo más rápido posible para llegar a todo el país y por lo tanto hoy asumo el compromiso de que las oficinas locales de niñez estarán funcionando para todas las municipalidades de Chile de aquí al 2025 dos años antes de lo que nos mandata la ley muchas gracias a los alcaldes y alcaldesas que nos han apoyado tremendamente en la implementación de esta nueva institucionalidad como co-garantes de los derechos de la niñez y adolescencia pero debemos hacer más aún porque todos acá todos nos hemos escandalizado nos hemos conmovido nos hemos desgarrado cuando hemos sabido de las vulneraciones que sufren estos niños pero no hemos hecho todavía lo suficiente han habido iniciativas nos las estamos inventando nosotros nos estamos partiendo de cero tuve la oportunidad de participar del acuerdo nacional por la infancia convocado en su momento por el presidente piñera y dirigido por el ex ministro moreno en donde con una participación transversal de la sociedad civil parlamentarios autoridades logramos llegar a bastantes consensos a implementar y se ha avanzado pero falta mucho más por ello velando por el bienestar integral de la niñez de nuestro país anuncio aquí la implementación de un plan integral para el bienestar de niños niñas y adolescentes con énfasis en los territorios más vulnerables y bajo el convencimiento de que es con la participación activa de las familias las comunidades y los propios niños y niñas que vamos a lograr la satisfacción de los derechos de la niñez y la adolescencia este plan contempla cerca de 20 iniciativas de diferentes ministerios con una gran inversión adicional de miles de millones de pesos durante la administración pero que no voy a pasar de detallar en toda su fineza por el bien del tiempo pero estará disponible en la cuenta extendida espero que esta agenda por la niñez cuente con todo el apoyo transversal no solo de los parlamentarios y parlamentarias sino de toda la sociedad la cultura la cultura la cultura que es el espíritu del pueblo que lo trasciende y que tantas precariedades ha pasado históricamente pero en particular durante la pandemia logramos tal como comprometimos el año 2022 implementar medidas de apoyo sin concursos para reactivar al sector cultural asignamos más de 2.800 millones impulsando empleo en ferias festivales y presentaciones de todas las regiones del país y además entregamos apoyo a más de 32.000 trabajadores culturales aliviando de esta manera su disminución de ingresos durante la pandemia además estamos trabajando intensamente ya se realizaron 28 diálogos sociales en los que participaron más de 600 agentes culturales artísticos y patrimoniales que sentaron las bases para el estatuto del trabajador cultural que espero vea la luz prontamente y además mantenemos a firme mantengo a firme la decisión de avanzar durante nuestro mandato al 1% del presupuesto en cultura estimados y estimadas en algún momento de nuestras vidas todos cada uno de nosotros va a requerir de cuidados y seguramente nos va a tocar cuidar a alguien las personas que requieren cuidado demandan una sociedad más solidaria y más justa que entregue apoyo para poder desarrollarse de manera íntegra y mientras quienes cuidan principalmente mujeres las mujeres cuidadoras de trabajos no remunerados deben ser reconocidas y apoyadas en su labor mientras avanzamos paralelamente en corresponsabilidad porque mover porque qué desfachatez qué desfachatez decir que mover bañar a una persona postrada no es trabajo no esa persona no trabaja está cuidando a alguien es trabajo y es trabajo físico fuerte porque además la mayoría deja de trabajar remuneradamente para cuidar a sus personas mayores o a sus hijos enfermos y ese trabajo no remunerado esa renuncia al mercado laboral para cuidar empobrece a las familias porque nuestro país inexorablemente envejece y un país desarrollado no puede descansar solamente sobre los hombros de las mujeres como lo ha hecho en gran parte hasta ahora de eso estimados y estimadas de eso se trata un sistema nacional de cuidados de un estado que protege acoge apoya y sostiene cuando debes cuidar o cuando requieres que te cuiden en esto somos realistas vamos a sentar las bases de un sistema nacional de cuidados tal como la presidenta Bachelet en su momento sentó las bases de un sistema solidario de pensiones nosotros esperamos que sean otros también los que continúen este legado pero todo camino por difícil que sea debe comenzar por el primer paso y por eso quiero hacer una especial mención a las organizaciones de cuidadoras que por año han visibilizado y relevado este tema pienso por ejemplo en Gilda de la región metropolitana que durante años cuidó a Lucía su madre brindándole cariño brindándole protección dedicación y todo lo que necesitó hasta sus últimos días y me es inevitable y me imagino que ustedes también pensar que nuestro país se ha hecho muy poco por personas como Gilda y Lucía y que ese drama del cuidado no remunerado se tiene que vivir puertas adentro queremos que sea un compromiso de toda la sociedad y para reconocer las labores de cuidado hemos creado un registro nacional de personas cuidadoras y a la fecha ya hay más de 50.000 personas inscritas que tienen acceso preferente a distintos servicios públicos y cuando voy a regiones me tocó hace poquito en Huasco que me mostraban el carnet con orgullo yo cuido además abrimos 57 nuevos centros diurnos de personas mayores y construimos dos nuevos ELEAM para personas mayores en Tarapacá y Ñuble cumpliendo con el compromiso de que cada región del país cuente con al menos uno de ellos la creación del sistema nacional de cuidados requiere de una ley y por eso este año presentaremos el proyecto que crea esta red integrada de servicios e instituciones para que nadie más enfrente solo la tarea de cuidar y esperamos contar para ello nuevamente con todo vuestro apoyo una vez más y relacionado con lo anterior reafirmo que nuestro gobierno es el gobierno de las mujeres de todo Chile y estamos mujeres de nuestra patria trabajando no para ustedes con ustedes para construir un Chile más justo en donde la igualdad sea una frase y no una realidad aprovecho de felicitar el aniversario hoy día del Ministerio de la Mujer Ministerio Nobel pero que cumple años y está avanzando ¿dónde está la Ministra de la Mujer? Felicitaciones a todo su equipo y a la Senadora Pascual que por ahí está y a la ex Ministra Carolina Smith si no me equivoco a la Ministra Plata a todas quienes formaron parte de la construcción de este ministerio y por cierto a la Presidenta Bachelet que lo creo tenemos una política de transversalización en cada ministerio en cada servicio nos preguntamos cómo llega el Estado a toda la población sin excluir a las mujeres por secretaría por normas antiguas o por falta de visión lo hacemos a través del programa Chile para todas en donde por ejemplo rebajamos el precio de anticonceptivos extendimos el postnatal de emergencia aumentamos en un 51% el número de mujeres conductoras del transporte público regulado y apoyamos a mujeres de la pequeña agricultura con el primer concurso de riesgo para mujeres y en esto destaco también las iniciativas que desde el sector privado se están tomando para que no solamente las mujeres recuperen la inserción laboral previa a la pandemia y avancen más allá sino también para que haya más mujeres en los directorios y representantes en los gremios que en eso se ha avanzado últimamente hoy estimados y estimadas la violencia sexual se vive cada vez menos en silencio y las denuncias por violación han aumentado en un 10,6% desde los años prepandemia es por esto que a fines del 2022 incorporamos la violencia sexual a las garantías explícitas en salud y este año dispondremos de los fondos para dos nuevos centros de atención en violencia sexual en Coquimbo y Alto Hospicio como punto de llegada vamos a trabajar para que cada región tenga su propio centro adicionalmente financiaremos nuevas casas de acogida en las regiones de Coquimbo al Paraíso Bio Bio y la Araucanía parte para poder cumplir para poder cumplir con esto insisto pongámonos de acuerdo en cómo a llegar más recursos acá no estamos hablando de llenarnos los bolsillos acá estamos hablando de políticas concretas en esto queremos gastar esto necesitamos más pongámonos de acuerdo si es que concordamos en esa necesidad en conseguir esos recursos no estamos tan lejos se puede con esa misma convicción avanzamos en un mínimo de justicia para madres y sus hijas e hijos implementando el registro nacional de deudores de pensiones de alimento y logramos aprobar la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de estas deudas una deuda una deuda conocida que es de más de 90 mil millones de pesos y imagínense imagínense la deuda no reconocida cuántas mujeres ustedes conocen piénsenlo ustedes conocen que no se atreven a denunciar por miedo a la violencia o por miedo a tener que transformarse en detectives eso es lo que cambia esta ley seguramente vamos a tener más denuncias ahora pero vamos a estar transparentando lo que es verdad un flagelo inaceptable que es violencia económica estas mujeres ya no están solas en materia de migración nuestro país y lo conversábamos recién en Brasil con los presidentes de América Latina de América del Sur perdón todos nuestros países necesitan herramientas para que la migración sea ordenada segura y regular por eso nuestro trabajo se ha enfocado en fortalecer la respuesta y la presencia del Estado en la frontera también como decía antes con la colaboración de las policías y las fuerzas armadas y mejorar la gestión administrativa de la población extranjera que ya ingresó al país haciendo esfuerzos también por mejorar la convivencia entre la población extranjera y nuestros connacionales todo ello siempre desde una perspectiva de derechos humanos y resguardando la dignidad de todos en el primer ámbito desplegamos a las fuerzas armadas en la frontera para apoyar la labor de carabineros y la PDI y los resultados demuestran que tenemos más y mejor control de nuestras fronteras porque la entrada irregular de migrantes y estuvimos juntos en Chacayuta y en Colchane ha disminuido en un 56% durante los últimos cinco meses de 2023 respecto del mismo periodo del 2022 en materia administrativa al llegar cuando llegamos al gobierno había medio millón medio millón de solicitudes de residencia pendientes y tras un año de intenso y difícil trabajo logramos reducir a la mitad el tiempo de tramitación de los migrantes regulares y respecto a la migración irregular en 11 días más comenzará un proceso de empadronamiento biométrico de las personas en esta situación esto permitirá conocer las identidades y antecedentes penales en caso de tenerlos de quienes han ingresado de manera irregular al país y para promover una migración ordenada que considere las necesidades de las comunidades que saca cargo de las necesidades de las comunidades y fomente la integración armónica y el respeto a los derechos tanto de las comunidades como de las personas migrantes este mes presentaremos la primera política nacional de migraciones del país que estará basada en un enfoque responsable de seguridad respeto a los derechos humanos y teniendo claro el aspecto de gestión administrativa y documentación de la población extranjera en el territorio nacional y además la gestión de las fronteras para la regulación y el orden de los frujos migratorios finalmente ingresaremos un proyecto de ley en esta materia que busca resolver asuntos tan relevantes como la sanción al transporte irregular de personas el aumento de causales de no ingreso y facilitar la expulsión administrativa por reiteración de faltas graves y vamos a otro punto la vivienda ¿cuántos de ustedes parlamentarios y parlamentarias se reúnen cotidianamente con dirigentes y dirigentes principalmente de comités de viviendas que llevan años esperando por tener una vivienda propia por eso por esta realidad en julio del año pasado lanzamos con el ministerio de vivienda el ministro Carlos Montes el plan de emergencia habitacional para entregar 260.000 viviendas durante nuestro mandato nos dijeron que era demasiado ambicioso y que no íbamos a poder cumplirlo hasta titularon portadas con aquel pesimismo infundado es cierto que es ambicioso pero es cierto también que es responsable y que lo vamos a lograr porque hasta el día de hoy se han entregado 60.222 viviendas y otras 131.077 se encuentran ya en construcción ahora sabemos porque esto no puede ser una competencia entre el gobierno anterior y el gobierno presente esto es una continuidad es tarea de Estado esto es continuidad es tarea de Estado muchas de las viviendas que se inauguran comenzaron en el gobierno anterior e incluso algunas en el gobierno ante anterior y eso es importante decirlo justamente para que en estos temas no haya competencia entre nosotros sino colaboración y nos sintamos contentos por los logros que como Estado logramos uno de los principales obstáculos que hemos enfrentado para desplegar este plan es el acceso a terrenos bien ubicados y aptos para construir porque no se trata de replicar recetas de décadas pasadas en donde a quien no tiene vivienda o a quien es pobre se le manda a la periferia sin servicio por eso durante nuestro gobierno el ministerio de bienes nacionales dirigido por la ministra Javier Atoro ya entregó 16 terrenos fiscales en Arica Antofagasta Calama Lobarnechea San Miguel Papudo y Cochran en donde se construirán más de 3.100 nuevas viviendas que seguramente le tocará varias de ellas inaugurar o entregar al próximo gobierno y el ministerio de bienes nacionales ha liderado también en un diálogo con las fuerzas armadas a quienes nuevamente agradezco su colaboración que ha permitido concretar con el ejército el traspaso de 12 terrenos el ejército ha mostrado particularmente una buena voluntad en este tema que es complejo y se están gestionando 30 terrenos más estamos hablando de terrenos bien ubicados como y ustedes quienes son parte de estas ciudades los conocerán retazos del regimiento Pudeto en Punta Arenas donde íbamos a patinar cuando chico o del campo militar en Valdivia o el regimiento Buina en Recoleta en donde vamos a construir más de mil nuevas viviendas queremos también ayudar a miles a miles de familias de clase media esa clase media tan apretada tan apretada por el Estado y los bancos por la falta de crédito y la falta de apoyo del Estado queremos apoyarlas a acceder a un crédito hipotecario para su primera vivienda por ello es que desde abril es posible postular a una garantía estatal del 10% para el pie del crédito hipotecario para una vivienda con tope de 4.500 UF y para aliviar el endeudamiento de los créditos hipotecarios vamos también a enfrentar los remates vigentes de viviendas adquiridas con subsidio MIMBU para que las familias puedan ponerse al día sin la angustia de perder su hogar Nótese que esta es una realidad que también está empezando a pasar con deudores de CAE incluso quienes no pudieron terminar sus estudios por eso este tema es una urgencia de la que tenemos que hacernos cargo no es un capricho pero sabemos que no basta con construir viviendas también tenemos que construir una mejor ciudad y ese es el enfoque del plan Ciudades Justas que construirá proyectos habitacionales integrales por ejemplo y con gran orgullo porque me tocó verlo con la alcaldesa actual cuando recién estábamos comenzando la alcaldesa Erika Martínez en San Miguel en la ciudad del Niño de San Miguel en el sector sur de Santiago en lo que pretendía ser un conjunto amenazado por voracidad inmobiliaria se van a construir a partir de 2024 1.200 viviendas sociales con acceso a servicios básicos áreas verdes y a transporte público porque el sector sur de Santiago también tiene derecho a tener áreas verdes y para beneficiar a más de 10.000 familias el 2025 extenderemos este plan a las regiones de Antofagasta Atacama Coquimbo Maule Araucanía Los Ríos y Magallanes porque todos los compatriotas sin importar sus ingresos o el tamaño de sus viviendas tienen derecho a espacios verdes a parques a plazas a lugares de encuentro a disfrutar la ciudad y compartir su belleza hace poco les recomiendo no la voy a leer porque después me retan que leo muchos poemas pero hay una una carta de Gabriela Mistral en la revista Mireia en la revista Mireia que recogió un columnista hace poquito Rodrigo Guendelman si no me equivoco que habla del derecho a tener difícil que Gabriela Mistral hablara de la derecha pero del derecho a tener una ciudad linda del derecho a deleitarse con la belleza de la ciudad les recomiendo ese texto está en la revista Mireia transporte y conectividad hoy son miles de compatriotas lo saben ustedes lo hemos sabido nosotros los que gastan parte importante de su tiempo en traslado sin contar con medios de transporte de calidad y con la frecuencia necesaria y esto es particularmente duro en los sectores rurales el año pasado invitamos a nuestro país a soñar y a recuperar nuestra tradición ferroviaria que nos conecta con nuestra historia a la vez que nos muestra el futuro que queremos para Chile y este año dimos un paso significativo varios pasos significativos presentamos el trazado del tren que conectará el gran Santiago con el gran Valparaíso y sus ciudades del interior también eso me acuerdo el senador Chaguán me lo había dicho eso recuerdo también recibimos los trenes más rápidos de Sudamérica que pronto van a comenzar a transportar pasajeros entre Chillán y Santiago en tan solo tres horas y cuarenta minutos y hoy quiero anunciarles que vamos a seguir con esta política porque vamos a sumar tres nuevos servicios de trenes entre el Maule y los Lagos que van a conectar las localidades del interior con sus capitales regionales ese es nuestro plan de trenes de cercanía 30-30 y comenzará este mes con el recorrido Lautaro-Temuco-Pitruzquén en la Araucanía y en el corto plazo y en el corto plazo pondremos en marcha los recorridos de Curicota-Alcalinares en el Maule y Yanquibu-La Paloma en los Lagos chilenos y chilenas recordando orgullosos nuestra historia no abandonaremos el anhelo de tener un servicio de tren rápido entre Santiago y Concepción por eso estamos avanzando en los estudios de prefactibilidad necesarios para habilitar la construcción del acceso norte estas no son cosas fáciles y son tareas de Estado son tareas de Estado que nosotros iniciamos y tomamos también cosas que se habían hecho antes y les tocará continuar a los siguientes pero tenemos que avanzar Chile no nos demanda por eso quiero destacar el gran trabajo que el Ministerio de Transporte con su sempiterna alegría con Juan Carlos Muñoz y optimismo tan tan extraño en la política ese gran trabajo que el Ministerio está realizando en conjunto con la empresa de ferrocarriles del Estado para que el sueño de trenes para Chile sea una realidad porque queremos más trenes para Chile y lo vamos a lograr también tenemos buenas noticias en materia de fortalecimiento de red pública de buses en donde destinamos más de 250 mil millones de pesos para adquirir buses de calidad y mejores para aéreo y señalética pero no me voy a detener en el detalle solo decirles que hemos incorporado con unas como Limache Olmue Buin Paine Chillán Chillán Viejo y tomé a la red nacional de transporte público regulado lo que permite mejorar la calidad y la frecuencia y la confiabilidad de los recorridos además en el transporte regulado incorporamos al Gran Concepción pero soy consciente no sé si está el gobernador Díaz por acá o los parlamentarios del Gran Concepción de los tremendos problemas que todavía seguimos teniendo en el tránsito al sur del Bío Bío también incorporamos Temuco Padre en las casas y las áreas rurales de la región metropolitana como Talagante Menipilla y Peñaflor y esto va a ir Talagante Peñaflor lo que irá en beneficio de más de 5 millones 200 mil personas también durante el 2024 comenzará a funcionar el esperado electrocorredor que conectará Coquimbo con La Serena incorporaremos además la incorporación de buses eléctricos en Antofagasta Colina y en Tiltín y para el 2025 proyectamos implementar en conjunto con las autoridades locales un nuevo sistema de transporte público en todo el Gran Valparaíso que tanto se lo merece estamos con paciencia todavía no hablamos de seguridad entonces antes de llegar a seguridad permítame referirme unos breves minutos a materias internacionales porque mientras hemos trabajado en estos y otros desafíos al interior del país también nos hemos ocupado de la arena internacional poniendo siempre por delante el interés de nuestra patria su soberanía y el bienestar de los habitantes de Chile y una de las características que hace especial a nuestra patria y quizás a mí me tocaba verla un poquito más de cerca porque me tocó representarla es su condición antártica somos uno de los países miembros del tratado antártico fundadores y además una de las pocas vías de entrada estratégica a este continente de ciencia y de paz por eso me enorgullece muchísimo dar cuenta de la reciente inauguración del centro subantártico universitario Cabo de Hornos en la ciudad de Puerto Williams en la isla de Navarino prácticamente lo más al sur el más poblado es Puerto Toro lo más al sur más poblado es Puerto Toro que será liderado por la Universidad de Magallanes en conjunto con un consorcio de universidades para reforzar nuestra vocación antártica y esto lo saben no es sorpresa lo hemos conversado viajaré en conjunto con los comandantes en jefe de las tres ramas de las fuerzas armadas ejército armada y la fuerza aérea con quienes inspeccionaremos en terreno las áreas de mejora que requiere nuestra presencia en el continente y esto será durante las próximas semanas esto se suma a la reciente votadura al mar que es el término que se utiliza no es que lo hayamos tirado a la deriva de por parte de la armada del primer rompehielos construido íntegramente en Chile por nuestro asmar motivo de orgullo el buque Oscar Viel que nos permitirá un mejor despliegue científico civil y militar en la zona en materia económica y social logramos concretar la modernización del acuerdo entre Chile y la Unión Europea algunos pensaron que no queríamos hacerlo queríamos hacerlo y queríamos hacerlo bien defendiendo los intereses de Chile y así lo logramos pronto estaré con la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen justamente para tratar estos temas y este avance nos permitirá mejorar nuestro acceso al mercado europeo fortalecer los estándares de protección ambiental y laboral establecer un marco jurídico para el comercio digital y además debo decirlo pese a que desde el gobierno tuvimos reparos que son por todos conocidos y sería absurdo negarlo respetamos como corresponde en democracia la voluntad expresada por el Honorable Congreso Nacional de hacernos parte plena e íntegramente del Tratado Internacional y Progresista de Asociación Transpacífico CPTPP también estamos estrechando nuestros lazos con América Latina y hoy puedo anunciar con orgullo que Chile será co-anfitrión junto a Colombia y Brasil de la primera cumbre latinoamericana para una tributación global incluyente sostenible y equitativa además estamos participando en la reactivación de la integración sudamericana más allá de las ideologías con todos los que tengan que estar con los 12 países aportando propuestas concretas que redunden en beneficios para nuestros pueblos en materia de cultura migración coordinación de las policías para combate a la delincuencia transnacional y cómo enfrentamos juntos la crisis climática noten ustedes que el fenómeno del niño que se cierne amenazante sobre las costas del Perú no le importa dónde está la frontera entre Chile y Perú va a pasar igual tenemos que trabajar unidos en aquello nuestra región es la América mestiza y estamos orgullosos de ser latinoamericanos y desde aquí desde Latinoamérica le abramos al mundo en materia ambiental con un gran liderazgo gran liderazgo de nuestra ministra de Medio Ambiente Maiza Rojas que nos ha representado de una manera impecable en instancias tan importantes como la COP o reuniones de alto nivel para la protección de los océanos hemos asumido una posición de liderazgo que es reconocida en el mundo entero así junto a importantes socios como Canadá Estados Unidos México y Colombia concretamos el acuerdo para un corredor de protección marina a lo largo del Pacífico americano y en las próximas semanas se depositará en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el tratado de los océanos después de 16 años de discusión y Chile nuestro país ha presentado su candidatura para ser sede del tratado apostando a ser capital mundial de la protección de los océanos siguiendo nuevamente siguiendo nuevamente un legado de la presidenta Bachelet desde el retorno a la democracia nuestro país ha cultivado una tradición basada en la integración y la cooperación internacional y así lo hicieron los gobiernos del presidente Elwin del presidente Frey del presidente Lagos del presidente Piñera y de la presidenta Bachelet y siempre hemos promovido y defendido a los derechos humanos en todo momento y lugar por eso apostamos a integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el periodo 2023-2025 y es un honor para todo el país que hayamos sido electos con la primera mayoría y por último en junio del año pasado Chile depositó ante la OEA la Secretaría General de esa identidad la ratificación del protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales conocido como protocolo de San Salvador quiero que sepan tal como hemos dado muestras inequívocas que no daremos ni un paso atrás en la defensa de los derechos humanos en Chile y en el mundo sin importar el color del gobierno que nos vulnera en esta materia tenemos un solo estándar y es para mí una cuestión esencial y de principios pasemos entonces a seguridad porque Chile entero Chile entero está conmovido preocupado y ocupado por el grado de violencia que ha alcanzado la delincuencia en nuestro país y ojalá que esos delincuentes nos estén escuchando este año hemos llorado juntos por Daniel Palma por Rita Olivares por Alex Salazar por Daniel Valdés y por Claudio Villar tres carabineros un PDI y un funcionario de la DGAC de la Dirección General de la Aeronáutica Civil que se han sumado a una lista ya demasiado larga de policías mártires abatidos por la delincuencia y creo en esto representar a Chile entero cuando les digo que sus mártires son nuestros mártires y que he recorrido el país escuchando a nuestros compatriotas y he podido sentir los estragos que provoca la delincuencia y el narco en la vida de las familias que terminan encerradas en sus propias casas cuando lo que tenemos que hacer es recuperar los espacios públicos he podido palpar que lo primero que nos piden a nosotros como gobierno y a ustedes como legisladores de seguro es que los protejamos de este flagelo he ido también he oído también sobre la suspicacia respecto a nuestro real respaldo a carabineros y las policías y acá está el general Yañez el prefecto Muñoz y quiero que sepan que como presidente de la República no he vacilado ni vacilaré en usar todos los instrumentos que dispone el Estado para proteger a nuestras familias del crimen la inseguridad en el marco del respeto a la ley y los derechos humanos compatriotas a la delincuencia debemos enfrentarla con firmeza pero no con altisonancia con unidad no con división con colaboración y no con competencia con innovación y no con burocracia con la que nos hemos encontrado mucho con autoridad firme pero no con demagogia nuestra política de seguridad está construida sobre dos pilares la seguridad pública dirigida a fortalecer las distintas fuerzas de orden y seguridad y al ministerio público y por otro lado pero coordinada la política social que tiene como objeto reforzar la presencia del Estado ahí donde la delincuencia ha tomado lugar así la agenda que le hemos presentado a este Congreso en distintas oportunidades se estructura en cinco ejes paso a numerar uno fortalecer las instituciones del Estado a cargo de esta tarea partiendo por las policías dos desarrollar capacidades para combatir el crimen organizado y controlar las armas y esto requiere más instituciones como aduana por ejemplo directo mar tres intervenir con planes concretos de los territorios de acuerdo a sus problemáticas específicas de seguridad no es lo mismo lo que pasa en Lumaco que la situación en Alto Hospicio no es lo mismo la delincuencia que puede existir en el sector de El Alerce en Puerto Montt que la que se viva en Atacama por eso mejorar las herramientas del Estado y fortalecer a nuestras policías e instituciones en materia de prevención para ser más eficiente la persecución del delito es tremendamente importante y quinto lograr acuerdos de Estado en materia de seguridad lograr acuerdos de Estado en materia de seguridad y en esto permítanme también agradecerles a los presidentes de las cámaras al senador Juan Antonio Coloma al diputado Vlado Mirosevic y a todos quienes han manifestado su disposición para poder tener un acuerdo en esta materia podremos tener a veces diferencias de número pero no me cabe ninguna duda que juntándonos nos vamos a poner de acuerdo y vamos a sacar adelante los proyectos que en conjunto priorizamos el Estado de Chile viene siendo afectado por la pandemia de la delincuencia desde hace varios años y en esto es muy duro decirlo pero en materia de recursos tecnología reclutamiento la delincuencia el narco y el crimen organizado se modernizó mucho más rápido de lo que lo hizo el Estado para protegerlos y combatir a la población y por eso avanzaron y esa dinámica tenemos que revertirla lo vamos no lo vamos lo estamos encarando con sentido de urgencia esta cuenta pública está escrita mayoritariamente en verbo presente no futuro porque la gran mayoría de las cosas que les estoy diciendo las estamos haciendo ya en conjunto con ustedes por ello desde que llegamos al gobierno hemos trabajado en fortalecer las instituciones a cargo de la seguridad las familias de carabineros necesitamos hechos y no palabras me escribió personalmente la viuda del carabinero Alex Salazar hechos y no palabras en base a esa premisa estamos trabajando fortaleciendo las instituciones aumentando el presupuesto de seguridad y orden público en un 4,4% para este año que ha sido el primer incremento después de 5 años de estancamiento o incluso de reducción de los recursos adicionalmente y esto pueden dar fe las policías adicionalmente hemos comprometido para este fin 1.500 millones de dólares provenientes en su mayoría de la reforma tributaria y yo no entiendo cuando se quejan si no queremos financiarlo o no tiene sentido para poder financiar estas cosas el Estado necesita más recursos y es lo que los chilenos nos están exigiendo por eso insisto en que nos tenemos que poner de acuerdo de esos recursos ya hemos adelantado importantes montos que han sido destinados a fortalecer la labor de carabineros y la PDI de los fiscales y de gendarmería así como también de aduana y otros organismos que trabajan en este campo con ello hemos mejorado las capacidades de todas las instituciones públicas que juegan un rol en garantizar la tranquilidad y la seguridad de las personas sabemos y la gente nos lo pide en todas partes común a donde vayamos que necesitamos más carabineros y mejor preparados para labores de control y prevención de delito por eso este 2022 el 2022 perdón nos pusimos como meta aumentar en un 40% el ingreso a la escuela de suboficiales para recuperar los niveles prepandemia y lo hemos logrado además tomamos medidas para incentivar mayores postulaciones así entre enero y mayo del 2023 aumentaron en un 144% las postulaciones comparadas con el año anterior ¿estoy en lo correcto general Yañez? pese a ello porque lo estamos trabajando en conjunto porque lo estamos trabajando en conjunto pese a ello sabemos que siguen faltando carabineros por eso este mes ingresaremos un proyecto de ley para ampliar el llamado a servicio que permita convocar a carabineros recientemente retirados para que vuelvan al servicio activo y por esta vía esperamos reincorporar a 877 nuevos efectivos en definitiva si logramos alcanzar un pacto tributario los chilenos contarán a través de estas medidas con más policías que van a ayudar a reforzar la seguridad para todo el país que es la primera demanda que nos hacen y también tenemos el deber la responsabilidad de proteger a quienes nos protegen por eso estamos proporcionando a carabineros y a la PDI más incentivos mejor equipamiento más elementos de protección nuevos vehículos y mayor tecnología para la labor policial incrementando por ejemplo la asignación de riesgo que ha sido muy importante para más de 15.217 efectivos en 7 regiones del país asumimos asumimos también el compromiso de renovar la totalidad de la flota vehicular de carabineros al año 2026 y estamos cumpliendo a la fecha ya hemos entregado 647 y este año vamos a terminarlo con 1.701 nuevos vehículos comprados no se imaginan lo difícil que es vencer o superar la burocracia para lograr estas cosas y uno tiene que estar apretando 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 pero cuando se hacen convicción estas cosas y con sentido de urgencia salen más rápido eso estamos haciendo pese a que al principio alguien siempre dice que no asumimos también que era necesario mejorar la infraestructura de carabineros de la PDI y de los complejos fronterizos y por eso estamos trabajando en 87 obras de infraestructura que estarán terminadas de aquí al 2027 y significan una inversión de 160 mil millones de pesos y adicionalmente en abril de este año presentamos un proyecto que regula el uso de la fuerza para actualizar los protocolos policiales como complemento a la ley Nain-Retamal porque los protocolos deben ser claros efectivos y acordes con los estándares de derechos humanos contar con reglas claras compatriotas es también una forma de fortalecer la función policial ahora no sólo estamos reforzando las instituciones existentes también estamos creando nuevas ayer presentamos el proyecto de inteligencia económica que creará nuevas capacidades en aduanas y en el servicio de impuestos internos para desbaratar la economía del crimen organizado y perseguir la ruta del dinero ocupando de manera estratégica la información y daremos máxima prioridad al proyecto que crea el ministerio de seguridad pública al cual pondremos discusión inmediata a partir de la próxima semana durante nuestro mandato también crearemos el sistema de inteligencia del estado la agencia de ciberseguridad y el servicio de atención a víctimas que tanto nos lo han demandado en particular desde regiones golpeadas por la delincuencia el segundo eje que tenemos en el combate al crimen organizado es el control de armas vital ante el crimen organizado se responde con un estado organizado y por eso hemos creado un consejo nacional y hasta hoy 11 consejos regionales estos nos han permitido diseñar estrategias conjuntas pertinentes para cada territorio compartir información y aumentar la coordinación además en diciembre de este año presentamos la primera política nacional contra el crimen organizado de la historia de nuestro país la cual le da un marco a toda la acción del estado para enfrentar decididamente a estos grupos criminales y disminuir su poder de fuego y con la colaboración de ustedes parlamentarios y parlamentarias tuvimos avances significativos en el congreso hemos aprobado leyes para agravar el delito de secuestro y el porte de armas en lugares públicos sancionar la conspiración para el sicariato crear el delito de extorsión y reforzar las competencias de gendarmería además hemos avanzado con nuevas leyes aprobadas contra el crimen organizado y contra el narcotráfico para perseguir y quitarle el patrimonio a quienes cometen estos delitos y aumentan las penas contra quienes proveen drogas a niños niñas y adolescentes en relación al manejo de armas el 2022 logramos incrementar con las policías en un 25% las fiscalizaciones y elevamos en un 28% respecto al año anterior las armas ilegales inutilizadas y destruidas no podemos permitir que las armas se normalicen en Chile una de las manifestaciones más irritantes que más indigna del narco es su forma de ostentar las armas y de intimidar a los vecinos cuando se realizan funerales de los integrantes de sus bandas los balazos los fuegos artificiales los memoriales narcos y las amenazas a quienes denuncian estos hechos no son tolerables no podemos seguir tolerando que se sigan cerrando colegios producto de estos hechos nuestras policías sabemos hacen un gran esfuerzo por contener estos hechos pero no es suficiente por ello quiero que sepan que he instruido a la multifacética subsecretaría de desarrollo regional para que transfiera los recursos a los municipios para demoler todos los memorales narco donde quiera que estos aparezcan y en el caso y en el caso de los funerales en donde hay bandas que atemorizan y paralizan a las comunidades presentaremos un proyecto de ley para restringir estas prácticas limitando los días de velorio y el recorrido de los cortejos entre otras medidas porque nadie tiene derecho a amedrentar a la población y violentar a los barrios por mucha pena que sea la que sienta por la parte de un ser querido otra línea de trabajo importante ha sido la intervención en los territorios en donde hay mayor presencia de delitos violentos y en este punto me interesa detenerme con un poquito más de detalle por ejemplo en la macro zona sur se redujeron los hechos violentos en un 31% durante 2022 respecto al año anterior y elevamos el número de condenas y esto es importante el número de condenas obtenidas desde 108 al 2021 a 217 del 2022 pero cuando se presentan estos números y acá están los parlamentarios de la Araucanía con los que me he reunido en reiteradas oportunidades pareciera que uno se solaza como que se como si fuera motivo de felicitarlo y yo creo que sepan que mientras haya un atentado una humillación una un acto que vulnere la dignidad de las personas que habitan esa zona no me voy a sentir satisfecho y por lo tanto estos números los digo con reserva y sé que ustedes quienes viven en la zona lo viven diariamente lo estamos conversando y bueno saben tenemos una próxima reunión para poder seguir trabajando este tema así también hemos trabajado en la macro zona norte como señalé anteriormente reforzamos el control de la frontera disminuimos en un 56% los ingresos irregulares al país pero también hemos enfrentado el incremento de los homicidios reforzando la persecución penal para una cuestión muy importante lograr revertir la sensación de impunidad y reduciendo así la incidencia de nuevos crímenes de este tipo en comunas nortinas como Arica y Alto Hospicio déjenme darles un ejemplo estuvimos en Alto Hospicio hace poco con nuestro fiscal nacional está por aquí el fiscal difícil perderlo de vista estuvimos inaugurando la nueva sede de la fiscalía en Alto Hospicio y una de las cosas que conversábamos allá es que se pudo esclarecer en pocas semanas 14 de los 17 homicidios registrados del 2022 producto de que llevamos equipos específicos para aquello dando una clara señal que frente a este tipo de crímenes no habrá impunidad en esta línea durante los primeros meses de gobierno hemos echado a andar varias intervenciones de recuperación de espacios públicos que habían sido tomados por el comercio ambulante y no puedo evitar pensar con dolor en Francisca Sandoval en su hija en su familia asesinada vilmente por delincuentes ambulantes en el marco de la conmemoración del primero de mayo del año pasado a cuya familia le entrego todo mi respeto y cariño en la recuperación de espacios públicos hemos trabajado en 16 comunas de 8 regiones y ello se tradujo en un trabajo importantísimo de los delegados por ejemplo la delegada Martínez en la región metropolitana con el barrio Meis disminución de un 36,7% de los delitos violentos en Coquimbo con las policías y el delegado Quesada disminución de un 40,8% de los delitos en el centro de Coquimbo en la Florida disminución de un 32% de delitos y un 35,4% también en la plaza de Maipú respecto al periodo prepandemia nos falta sin lugar a dudas que nos falta cada delito nos conmueve esto no es para solazarse alegrarse ni tranquilizarse tenemos que trabajar más duro más firme pero es una muestra de que se puede con convicción y con unidad se puede también con el plan antiencerronas se han intervenido 32 comunas que tenían la mayor presencia de estos delitos y llevamos meses disminuyéndolo hace pocos días tuvimos la última evaluación en esta materia que nos muestra una reducción del 27,6% de encerronas comparados con los meses de abril de este año respecto al año pasado y además recientemente pusimos en marcha el plan calle sin violencia en las 46 comunas urbanas con mayor ocurrencia de homicidios y estamos atentos a que no se produzca la advertencia que nos levantaron los alcaldes del efecto globo de que el delito se traslade a otras comunas lo estamos monitoreando permanentemente y quiero contarle que en sus primeros 40 días de funcionamiento este plan ya muestra resultados en los lugares donde se ha implementado se han decomisado más de 1.700 armas se detuvo a más de 1.000 personas de las cuales 40% eran prófugas de la justicia se cruzaron casi 3.000 infracciones y todo ello en el marco de más de 50.000 controles preventivos esto no se trata de que avancemos hacia un estado policial se trata de devolverle la seguridad a la mayoría la gran mayoría de los ciudadanos honestos de nuestra patria que tienen derecho a volver a ocupar sus espacios públicos por eso vamos a continuar reforzando la acción en el territorio y vamos a instalar en Chile el primer sistema de televigilancia que use la inteligencia artificial y que se acompaña con un servicio de atención de emergencias que integra en una plataforma única todos los servicios que la atienden comenzaremos en la región metropolitana monitoreando mediante inteligencia artificial miles de cámaras de seguridad para pesquisar autos con encargo de búsqueda personas perdidas y personas buscadas por la justicia me reuní hace un tiempo con la alcaldesa de Bitacura que me contaba la experiencia que tenían respecto del uso de cámaras y cómo se coordinaban con alcaldes amigos con alcaldes con los que había relación y cómo lograban por ejemplo un auto que aparecía en Bitacura de tenerlo en Maipú o un auto que aparecía en Providencia de tenerlo en Cerro Navia o viceversa y eso podemos integrarlo podemos trabajar en eso estamos trabajando en eso quiero que sepan con esta cuenta que hemos puesto las acciones donde hemos puesto las palabras estamos haciendo no prometiendo ahora sabemos que los delitos no solo se cometen en las calles y en los hogares también se planifican y lideran desde las cárceles algo con lo que tenemos que terminar honorables miembros de la Cámara y del Senado desde el año 2012 que en Chile no se construyen cárceles es muy difícil nadie quiere cárcel en su comuna sin embargo se ha producido un aumento significativo de personas privadas de libertad y por eso como Presidente de la República tengo el deber de tomar decisiones difíciles que a veces no sean populares quiero que sepan que durante nuestro gobierno aumentaremos en un 12% la capacidad actual del sistema penitenciario habilitando 4.796 nuevas plazas al 2026 ya sea mediante nuevos recintos o ampliando la capacidad de los existentes tarea a cargo del Ministro de Justicia don Luis Cordero para el caso de jóvenes infractores de ley en proceso de reinserción hemos impulsado en continuidad con el trabajo que se venía llevando adelante del gobierno anterior el proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil que es ley desde enero de este año y cuya implementación en todo el territorio nacional estará lista durante el 2024 porque queremos que estos jóvenes puedan soñar un futuro distinto para sus vidas un error los jóvenes no nacen delincuentes estaba revisando también para esta ocasión cuentas públicas antiguas de los segundos mandatos de gobierno de quienes nos antecedieron y veía una cita del presidente Alessandri Palma en donde se refería a la impotencia que le provocaba como la sociedad dejaba al abandono y a la miseria a los pequeños niños huérfanos que terminaban tentados o absorbidos por la delincuencia a la cual la misma sociedad que los abandonaba después lo recriminaba ese problema sigue siendo hoy día 90 años después tremendamente real atingente y tenemos que enfrentarlo por eso un error o un delito no puede definir a tan corta edad el resto de sus vidas tenemos que intervenir acompañarlos apoyarlos porque de lo contrario la vemos fallado como país y como sociedad insisto los niños no nacen delincuentes ahora para que una política de seguridad sea efectiva y duradera tiene que tener un enfoque integral y debe abordar el problema en toda su complejidad poniendo especial esfuerzo en la prevención cuando cuando actuamos solamente de la perspectiva de la represión significa que estamos llegando tarde de eso se trata nuestro plan estado presente 2023-2026 que estamos implementando en 120 comunas del país porque sabemos que crecer en un ambiente seguro y alejado de la delincuencia es fundamental para proteger para proteger a niños niñas y jóvenes para que el delito no sea una opción en sus vidas en esto tenemos buenos ejemplos el programa lazos es una de las estrategias mejor evaluadas por los expertos en la prevención con jóvenes que están en riesgo de iniciar carreras criminales es caro pero vale la pena el 2022 atendimos a 23.319 jóvenes 3.500 más que el año anterior y el 2023 vamos a ampliar esa cobertura en 5.000 beneficiarios gracias a una expansión del 29% del presupuesto la meta que nos hemos puesto es pasar de 50 a 90 comunas durante nuestro gobierno ahora ya no cabe duda que la violencia contra las mujeres es también un problema de seguridad pública y que vergonzosamente sigue arraigado en nuestra sociedad y se expresa en vulneraciones psicológicas económicas físicas y en vidas truncadas para que las mujeres vivan seguras sin temor a ser víctimas de agresiones de sus parejas o exparejas o de cualquier otra persona estamos impulsando un proyecto de ley sobre el derecho a una vida libre de violencia que está tramitando la ministra Orellana y que se encuentra actualmente en el Senado y que espero pueda tener mayor celeridad porque esperamos promulgarlo este 2023 con el apoyo transversal de este Congreso además recientemente promulgamos la ley de reparación integral de víctimas de femicidios familiares que como ustedes saben nació de una iniciativa parlamentaria y que contempla el pago de una pensión a los hijos e hijas de aquellas mujeres asesinadas quienes ante esos crímenes quedaban muchas veces en el desamparo todas estas medidas sabemos estarían incompletas si no podemos habitar con tranquilidad nuestras plazas nuestras calles y nuestros parques y por eso recuperar los espacios públicos contribuye a reducir los problemas de inseguridad y mejora la vida cotidiana de las personas para esto es necesario fortalecer a los municipios y quiero agradecer a la Asociación Chilena de Municipalidades en nombre de su presidenta la alcaldesa de Peñalolén no sé si está presente la alcaldesa de Peñalolén pero ¿está? ¿no? que están haciendo una tremenda pega los alcaldes y alcaldesas y para esto estamos trabajando en conjunto fortaleciendo los recursos destinados a los municipios para los proyectos de seguridad hemos incrementado en note en esta cifra 1200% los recursos destinados a la prevención del delito ligados a municipios y si se trata si se trata de devolverle el espacio público a la ciudadanía no podemos desentendernos del lamentable estado de la arteria principal de nuestra capital recuperarlo es un imperativo y también les confieso una determinación personal estamos desplegando un amplio proyecto para darle dignidad seguridad y belleza a ese espacio urbano con una intervención de 8 kilómetros entre pajaritos y plaza baquedano es un esfuerzo compartido con el gobierno regional metropolitano a través del gobernador Orrego y los municipios de Santiago con la alcaldesa Hasler Providencia con la alcaldesa Matei Estación Central con el alcalde Muñoz y Cerro Navia con el alcalde Tamayo Los primeros logros de este proyecto han sido el traslado de las personas en situación de calle que ocupaban el sector del bandejón central y el comienzo de la limpieza de fachadas me tocó ver la limpieza de la fachada de la iglesia de San Francisco y era muy bonito ver como la gente aplaudía frente a la recuperación de ese espacio propio El próximo verano tendremos además principales obras que incluirán un mejoramiento de las veredas y el bandejón central junto a la construcción de una gran ciclovía y la remodelación de la Plaza Italia para transformarla en un verdadero lugar de encuentro que sea acogedor y seguro pero no nos podemos quedar en Santiago solamente por eso con un modelo similar hemos echado a andar el plan de centros urbanos para que estos vuelvan a ser lugares de encuentro recuperando los cascos históricos de Antofagasta La Serena Valparaíso Santiago Puente Alto Concepción Coronel y Temuco porque queremos que sus habitantes estén orgullosos de sus ciudades La Contraloría ya tomó razón de este modelo de intervención que partirá durante las próximas semanas Este trabajo con foco en la presencia del Estado en los territorios sería imposible sin el apoyo de los gobiernos regionales y los gobiernos locales Ellos están involucrados en cada paso que damos en esta materia de prevención porque son quienes más de cerca conocen la realidad de cada uno de sus barrios y comunas Aquí hay inversiones del orden de los 16.300 millones de pesos para apoyar a los municipios que no tienen recursos para elaborar proyectos propios de prevención e innovación en seguridad municipal Además estamos fortaleciendo la ley orgánica de municipalidades que ya presentamos y acordamos con los gobernadores regionales reconocerles facultades para contribuir a la prevención del delito y a la protección de víctimas y hemos decidido adelantar para el mes de julio el proyecto de ley comprometido para ellos en conversación con la Gorechi Estos avances y logros que estoy relatando bajo ningún punto de vista pueden entenderse como un llamado a la complacencia o al relajo porque tengo muy claro que los homicidios y las armas llevan años aumentando y que los chilenos tienen más temor que nunca la delincuencia Nuestra meta es detener esta tendencia durante nuestra administración y para ello vamos a redoblar los esfuerzos Porque estimados parlamentarios parlamentarias representantes de los diferentes poderes del Estado estoy convencido que nuestra unidad es el arma más poderosa frente al crimen Por eso siempre el crimen trata de dividirnos de corromper nuestras instituciones de sembrar la desconfianza y la discordia entre nosotros de esparcir la frustración y la impotencia Y sabemos que la delincuencia crece allí donde las defensas están bajas donde la política prima más el insulto que el diálogo donde cunde la división y la descalificación y donde cada uno trata de sacar partido en lugar de comprometerse en soluciones que muchas de ellas no tendrán resultados inmediatos La división compatriotas es el combustible de la inseguridad y la unidad su antídoto Por lo mismo los delincuentes han de saber que cuando se trata de combatirlos y de respaldar a carabineros y a las fuerzas del orden en el Estado chileno no hay fisuras No hay gobierno y oposición No hay izquierdas y derechas No hay mayores y jóvenes Estamos en esta lucha todos unidos Paso al último eje largo de desarrollo sostenible Porque trabajamos por un Chile en donde las expectativas de una mejor calidad de vida lleguen a todos los rincones del país y donde sean muchos y no solamente unos pocos quienes se beneficien de la riqueza que se genera en nuestra tierra Porque justamente son muchos los que la producen Un desarrollo justo y sostenible es aquel que cuida la salud de las personas y la del medio ambiente Aquel que crea estabilidad que crea empleos y perspectivas de crecimiento en beneficio de las personas Es un desarrollo que no pasa por encima de la gente ni de la naturaleza He visto que Chile tiene numerosas oportunidades para dar un salto hacia una economía más diversa productiva sostenible e innovadora que haga crecer al país que genere empleos de calidad y ponga a nuestra patria en la vanguardia de industrias clave para el porvenir de todo el planeta Tenemos litio tenemos cobre produciremos hidrógeno verde somos líderes mundiales en energías renovables tenemos potencial de generar una industria turística de primer nivel y por sobre todo y lo más importante contamos con el talento y el empuje de los chilenos y chilenas que día a día innovan emprenden generan conocimiento y sustentan con su trabajo a nuestra economía y a la sociedad entera Tenemos que aprovechar estas oportunidades y para eso hay que dejar de pensar en el corto plazo y trabajar por el bien de Chile y los chilenos todos Ahora hay desafíos que enfrentar para esto Todos conocemos los efectos que la pandemia y la invasión ucrania causó en la economía mundial en Chile lo que además se sumó a nuestro país a la presión de los precios que se agregaron a los de una economía recalentada por las masivas inyecciones de liquidez del año 2021 Y si bien hemos logrado estabilizar la economía sé que la mayoría de los hogares de Chile sigue teniendo problemas para costear sus necesidades básicas Es junto con enfrentar la delincuencia enfrentar el alza del costo de la vida mi principal preocupación La economía compatriotas se deteriora con mucha facilidad y su recuperación siempre es más lenta y compleja Por eso hemos sido muy responsables en levantarla sin tomar atajos porque siempre son quienes viven exclusivamente de su trabajo que son dueños del trabajo y no del capital quienes terminan pagando los costos de administraciones irresponsables es así como desde el primer día entregamos una serie de apoyo para aliviar la carga que el alza del costo de la vida ha significado en el bolsillo familiar Hagamos un recorrido breve de lo que hemos logrado bajo esa convicción En 2022 tomamos medidas para contener el aumento de los precios de las benzinas reducir en cerca de 300 pesos el precio de la parafina aumentar en un 15% el monto de la beca Báez tras 10 años sin haber tenido cambios y que llegará a 48 mil pesos el año 2025 algo muy sentido por los estudiantes Vamos además no digo vamos entregamos un aporte para compensar el alza de la canasta de alimentos y un bono invierno de 120 mil pesos para más de 7 millones de personas esto lo denominamos Plan Chile Apoya en cuanto a los combustibles la buena noticia es que el precio de la benzina ha bajado sosteniblemente tal y como ha sucedido con la parafina lo que nos permite enfrentar de mejor manera el invierno de este año a comienzos de este año impulsamos un paquete de medidas adicionales para brindar seguridad económica a más de un millón y medio de familias duplicando el bono marzo a 120 mil pesos creando el bolsillo familiar electrónico para la cuenta RUT en la compra de alimentos que algunos nos dijeron que los chilenos no iban a saber ocupar y lo han utilizado con gran éxito aumentamos en un 20% el subsidio único familiar el SUF y bajamos el precio en farmacias de 4.200 nuevos medicamentos para los usuarios de FONAS estos apoyos se sumaron al incremento de ingreso mínimo y además para apoyar a más de un millón 500 mil personas mayores a costear los gastos que surgen en esta época hoy anuncio que durante el mes de junio complementaremos excepcionalmente el bono invierno con un aporte adicional escuchando la demanda levantada por los parlamentarios del mismo monto en pesos en que se complementó en su momento el llamado bono marzo y junto con ello vamos a ofrecer garantías estatales para apoyar a personas de la clase media a repactar sus deudas en los bancos con mejores condiciones crediticias porque sabemos lo angustiante que es estar acogotado por las deudas estas medidas contribuirán también a apoyar la reactivación de la economía y quiero poner énfasis acá la reactivación de la economía es parte del deber de este gobierno y para ello reforzaremos una inversión de 50 mil millones para la creación de nuevos empleos a través de incentivos a la contratación en relación a otro tema que han levantado en este parlamento las cuentas de electricidad sabemos que el invierno golpea más fuerte a quienes más les cuesta llegar a fin de mes por eso hemos puesto especial atención a lo que nos han planteado los parlamentarios y parlamentarias respecto de la necesidad de frenar las alzas de las cuentas de la luz durante los meses de invierno así hemos decidido por vía administrativa terminar con la tarifa de invierno lo antes posible para ello para ello quiero que sepan que el ministerio de energía está trabajando con las empresas privadas para que este beneficio pueda materializarse en las cuentas de los clientes a la brevedad hay temas legales regulatorios estamos avanzando y trabajando en eso acogiendo la iniciativa que nos han planteado los parlamentarios otro tema muy importante es la agenda de inversión y productividad tenemos que fomentar la inversión en nuestra patria generar mayor dinamismo en la economía en la pasada cuenta pública le presenté al país dos grandes metas en materia económica elevar la inversión y salir del estancamiento productivo que había afectado al país en la última década para ello pusimos en marcha 80 acciones concretas del plan invitamos en chile y la agenda de productividad hemos ejecutado varias de ellas como el lanzamiento de la herramienta con firme en banco estado para anticipar pago de facturas a proveedores y el reajuste de los precios de los contratos de obra y de infraestructura y pese a los pronósticos y las condiciones externas y gracias a la buena gestión económica terminamos el 2022 mejor de lo esperado en vez de una caída del 3% en la inversión que era lo que se proyectaba a inicios del 2022 tuvimos un aumento de 2,8% y el producto interno bruto creció en un 2,4% también por sobre las proyecciones de la época habían augurios de crisis muy profunda y con una conducción responsable y también con la colaboración del Banco Central en el control de la inflación con un equipo económico serio y con la colaboración de la responsabilidad de parlamentarios y también de los chilenos y chilenas de empresarios y trabajadores que sacan adelante a Chile hemos logrado capear esa crisis durante este año durante este año va a ser necesario que sigamos tomando medidas para incentivar la inversión y la productividad por eso insistiremos con los estímulos tributarios a la inversión privada que eran parte de la reforma tributaria que fue rechazada en la Cámara y que esperamos pueda prosperar en el Senado pero no nos quedamos solo en eso estamos convencidos de que un Estado fuerte es también un Estado más eficiente y el exceso de la burocracia que me ha tocado vivir en carne propia y a muchos de ustedes seguramente también y a muchos emprendedores y la incertidumbre en los tiempos de tramitación de permisos afecta demasiado tanto a los grandes como a los pequeños inversionistas y este es uno de los temas más recurrentes cuando dialogamos con los emprendedores o inversionistas de todos los tamaños desde grandes empresarios canadienses o extranjeros hasta los que deben conseguir los permisos para abrir el puesto de sopa y pilla para ello este año terminaremos de digitalizar los permisos sectoriales críticos para que toda la tramitación sea vía electrónica y una ventanilla única y para abordar este problema de raíz además en el segundo semestre ingresaremos al congreso una ley de reforma integral a la tramitación de más de 300 permisos sectoriales liderado toda esta agenda por el ministerio de economía así creemos tendremos un sistema que sea más coherente más transparente y también más expedito sin bajar los estándares de seguridad ahora quiero hablarle a quienes tienen un negocio de barrio a quienes ofrecen excursiones de turismo aventura a quienes hacen una aplicación web o a todos quienes saben lo que es empezar un negocio a partir de una idea ustedes no solamente generan más de la mitad de los empleos del país sino que también proveen servicios y productos cruciales para el bienestar de la gente y también crean comunidad e identidad local estamos orgullosos de nuestros pequeños y medianos empresarios y tenemos que apoyarnos más en 2022 movilizamos más de 61 mil millones de pesos adicionales al presupuesto para apoyar a las pymes en su reactivación especialmente a emprendimientos liderados por mujeres y en los sectores del turismo y de las culturas y hemos tratado de ir bajando cada vez más la burocracia para aquello también repactamos más de 85 mil deudas tributarias condonando multas e intereses por más de 500 millones de dólares mediante la ley de alivio de la deuda tributaria que aprobamos el año pasado y perdón la discreción pero esto me viene a la cabeza para los diputados de la araucanía a propósito de la condonación de deudas tributarias hemos instruido al servicio de impuestos internos para que se condonen las contribuciones de los predios que están en estado de usurpación pero sobre las pymes no puedo dejar de mencionar los dos acuerdos que alcanzamos para aumentar el salario mínimo era muy raro era muy raro que yo habiendo sido parlamentario ocho años que se llegara a acuerdo con la CUT pero además con la mayoría de las pymes y estos dos años lo logramos mayoritariamente y los acuerdos alcanzados para aumentar el salario mínimo y apoyar a las pymes y cooperativas significa que hoy son 131.000 empresas las de menor tamaño que reciben el subsidio para cubrir el alza del ingreso mínimo y cuando entre en vigencia la nueva alza serán 170.000 con un subsidio más alto y con un mecanismo de protección que genera un subsidio aún mayor en caso que se deteriore la economía este subsidio ha sido un apoyo importante para negocios familiares y locales como me tocó verlo por ejemplo en la fuente de soda del rinconcito ahí en independencia que funciona hace ya casi 70 años visité este restaurante conocí a su dueña la señora Carmen Jara y aprovecho de decirle que voy a cumplir la promesa y que me dé una buena cazuela pronto en su local vamos a seguir trabajando con las MIPIMES para abordar temas tan importantes como la ley de pago a 30 días para poder mejorar su liquidez y la ley de compras públicas para aumentar en 300 millones de dólares lo que se compra cada año a las pequeñas y medianas empresas y esperamos tener el apoyo de este congreso para ambas leyes tan necesarias para apoyar de verdad a las MIPIMES y que se pueda aprobar en los próximos meses ahora una economía moderna es incompatible lo sabemos con las malas prácticas que perjudican a los consumidores y sus familias por eso me alegro que hayamos aprobado gracias a una iniciativa parlamentaria también la ley contra los delitos económicos ambientales y de cuello y corbata aprobada este 15 de mayo se acaban en Chile las clases de ética a quienes se coludan a quienes estafen al pueblo y habrá penas proporcionales al daño causado para quienes cometan delitos económicos o contra el medio ambiente para proteger además a los consumidores vamos a ingresar un proyecto de ley de tramitación que seguramente será una tramitación no exenta de riesgo ya tuvimos un ejemplo hace un par de años para fortalecer y modernizar el CERNAC tenemos que generar una institucionalidad que proteja de manera real a los consumidores de Chile y a este nuevo CERNAC vamos a sumar la ley de consumo justo para combatir el sobreendeudamiento y terminar con las odiosas trampas del comercio de algún comercio no quiero meterlos a todos en el mismo saco de aquellos que por ejemplo realizan un traspaso automático de los gastos de cobranza y el uso arbitrario de cláusulas para acelerar pagos de crédito en otra materia tenemos una triada muy poderosa cobre litio e hidrógeno verde sabemos que el cobre ha hecho crecer nuestra economía y con ello ha financiado durante décadas políticas sociales de educación vivienda salud tecnología y para seguir avanzando en el camino del desarrollo vamos a impulsar dos industrias clave para el futuro del planeta el litio y la del hidrógeno verde hoy el litio nos permite impulsar el crecimiento y el desarrollo de Chile y de su gente y nuestro objetivo declarado pese a algunos pronósticos que se escuchan por ahí es ser el principal productor de este mineral en el mundo y en esto tenemos una clara oportunidad de dar un salto al desarrollo por eso presentamos la estrategia nacional del litio que promueve alianzas público-privadas que conjugan la participación de nuestra nave madre de la escuadra Codelco también con Enami y una futura empresa nacional del litio con el rol fundamental de las empresas privadas del rubro y un desarrollo que respete que respete el medio ambiente y que vaya de la mano con las comunidades y los pueblos indígenas con quienes me reuniré las próximas semanas tal como me comprometí al momento de presentar esta estrategia afortunadamente pese al duro debate que generó en el país afuera son muchas las empresas inversionistas internacionales que ya han manifestado su interés de trabajar con nosotros y ya se han iniciado las negociaciones con el principal operador del salar de Atacama los invito a entusiasmarse y compartir esta visión en donde el estado junto con los privados tienen un rol fundamental en que cada uno aporta lo suyo y en donde la suma de los dos es mucho más que lo que cada uno lograría por separado en materia de hidrógeno verde nuestro objetivo es convertirnos también en uno de los principales productores del mundo y eso lo haremos en conjunto con las localidades que han sufrido la antigua apuesta por los combustibles fósiles con ellas construiremos una estrategia local de desarrollo limpio y sostenible y estamos avanzando ya en esa dirección para que ciudades como Tocopilla Mejillones Quintero o Coronel puedan cerrar de una vez por todas sus termoeléctricas sin perder fuentes de trabajo y mejorar su calidad de vida y para que Punta Arenas mi querida ciudad natal tenga un futuro brillante y próspero después de la época del petróleo y el gas natural el gobierno liderado por el Ministerio de Energía los gobiernos regionales de Antofagasta y Magallanes la ciudadanía empresas y universidades están trazando un plan de acción para el desarrollo de esta industria también siguiendo las recomendaciones que nos dejó como legado el gobierno anterior para lo cual contamos con un financiamiento del Banco Interamericano del Desarrollo y el Banco Mundial por hasta 750 millones de dólares y por supuesto la gran minería del cobre seguirá teniendo un rol protagónico en el desarrollo de Chile no han sido años fáciles para CODEL pero hemos decidido asumirlos con interés y transparencia por eso el año pasado me comprometí a fortalecer CODEL y a cumplir y en junio de este año en junio del 2022 alcanzamos un acuerdo histórico para reinvertir un promedio del 30% de las utilidades de la empresa entre 2021 y 2024 porque siempre la tentación es sacar todos los recursos de CODEL coex trujarlos al máximo para el gasto corriente y nosotros dijimos no reinvertamos en la misma empresa lo que permitirá financiar su cartera de proyectos que además tenemos las mayores reservas de cobre del mundo tener una mejor gestión financiera y asegurar su rentabilidad futura podemos avanzar en minería como lo han hecho países similares al nuestro exigiendo mayor compromiso con el medio ambiente y con tecnología de punta que disminuya los impactos negativos en la vida de las personas que habitan en las zonas mineras ahora esto nos lleva inmediatamente a otro tema que es que Chile es uno de los principales productores de energía renovable del mundo no sé si han visto parece casi mágico ver las imágenes de cerro dominador y hoy el desafío que tenemos es poder almacenar toda esa energía solar y eólica y además establecer las líneas de transmisión que correspondan en particular una línea que es estratégica para el país como la línea Quimano Aguirre este es un paso fundamental para lograr la carbono neutralidad antes de 2050 para lo cual este año ingresaremos un proyecto de ley que licite sistemas de almacenamiento de energía eléctrica a gran escala que comenzarán su operación cuando ya hayamos dejado el gobierno el 2026 va a ser el proyecto más grande de América Latina con una inversión de 2 mil millones de dólares y estará en el desierto de Atacama este desarrollo este desarrollo sostenible es el que se hace cargo de entregarle un mejor país a los que viene y que no destruye lo que tiene para que quienes vengan después sufran las consecuencias de nuestro actuar y eso solo se logra con ciencia con conocimiento con tecnología y la ciencia el conocimiento y la tecnología solo son posibles si contamos con estudiantes con investigadores con equipamiento y con sueños en cada región del país por eso aumentamos en un 13% el gasto público en esta materia en el presupuesto 2023 un alza que no teníamos hace más de 10 años por esto mismo enviaremos un proyecto para fortalecer el sistema de financiamiento para el desarrollo para justamente poder acelerar esta transición productiva clave para no quedarnos atrasados en el mundo y apoyar en el acceso a crédito a pymes de base tecnológica vamos además a duplicar el presupuesto público en I más D haciendo posible este compromiso por dos caminos uno empujado por nuestras universidades regionales la gran mayoría estatales en todo Chile y otro por aquellas universidades que hoy están moviendo la frontera de lo posible y nos acercan al futuro queremos acelerar el camino para que exista ciencia y tecnología hecha en Chile en cada región del país y ahí nuestra ministra Isabel Echeverry está a cargo de esa gran tarea imagínense que por medio del conocimiento y la tecnología locales podamos operar nuestra propia flota de satélites conozcamos a cabalidad nuestro océano seamos capaces de enfrentar los problemas de seguridad las pandemias los mega incendios trabajemos mejor con la tremenda potencialidad que tiene el continente antártico y para esto no podemos olvidar la investigación al interior del mismo estado que debe modernizarse debemos hacer más eficiente el gasto al interior del estado por eso junto con potenciar los institutos de investigación y tecnológico que hoy tienen los ministerios de agricultura economía defensa y energía entre otros vamos a crear el instituto del litio y de salares que ya anunciamos en la estrategia internacional del litio y el ITP de convivencias y sostenibilidad social que nos permitirá avanzar en mejores políticas de cohesión social que tanto necesita nuestro país ahora Chile está inserto en el mundo y ya estamos participando a pequeña escala en proyectos tan desafiantes como el acelerador de partículas por lo que trabajamos en potenciar alanzas de nivel mundial como el centro europeo para la investigación nuclear los observatorios y todos los espacios de investigación científica que además son centros de pilotaje de tecnología hecho en Chile y para el mundo orgullo chileno para el mundo chilenos y chilenas hemos mencionado a las regiones y para dar un salto al desarrollo nuestro país necesita que éstas sean protagonistas este primer año nuestro foco liderado por el ministro Marcel y los gobernadores regionales estuvo centrado en la descentralización fiscal porque sabemos que los recursos y las decisiones tienen que estar más cerca del territorio y no de una oficina de Santiago y de la mano de las autoridades regionales estamos avanzando para hacer de nuestro país un país más descentralizado cumplimos con una medida largamente anhelada el royalty de la gran medida del cobre hoy es una realidad y es desarrollo es justicia territorial y sus recursos nuevos son para las regiones y las comunas de Chile 450 millones de dólares adicionales para mejorar la calidad de vida de los territorios y las comunas también en abril presentamos en Puerto Montt el proyecto de ley regiones más fuertes que otorga a los gobiernos regionales mayor autonomía y flexibilidad para invertir sus recursos y eleva los estándares de transparencia probidad y participación ciudadana si sacamos adelante este proyecto concretaremos el mayor avance en descentralización de recursos desde el retorno a la democracia la tarea que hemos tenido de colaboración con los gobiernos regionales ha sido insustituible para aumentar la presencia del Estado en todo Chile y dar respuestas más oportunas lo pienso por ejemplo en medidas muy concretas como la reposición del liceo a 17 en Yungay o llegar con energía eléctrica para 180 familias en sectores rulares de Bilcún también seguimos adelante con el traspaso de competencias regionales relacionadas con la planificación territorial la evaluación ambiental y entregando poder de decisión en el fomento a la economía regional como esta era una cuenta de hechos concretos había un poquito más que contar pero ya estamos en la recta final en la modernización del Estado lo decía antes y algo que me plantea permanentemente en nuestras conversaciones el senador Coloma no es que conversemos tanto a veces no pero tratamos tratamos tenemos por delante el desafío de mejorar la respuesta del Estado para atender las urgencias de la ciudadanía para ello necesitamos instituciones modernas que sean eficientes que estén libres de corrupción que entreguen un trato digno y oportuno y que gasten bien los recursos porque sabemos que en ellos se juega la confianza de las personas cuando el Estado da portazos cuando la gente se siente violentada por el trato que recibe del Estado se debilita también la democracia estas cifras que salieron hace poco respecto de la valoración de la democracia en Chile y como ha descendido son profundamente preocupantes y tienen que ver también con estos temas con cómo tratamos a nuestros ciudadanos quienes tenemos un rol de autoridad para ello estamos trabajando en un cambio significativo para fines de nuestro gobierno que es la integración en una sola página de todos los beneficios sociales que entrega el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y así las personas podrán postular en un solo lugar a todos los beneficios y no tendrán que entregar una y otra vez los mismos papeles como sucede hoy día con trámites eternos con pérdida de horas laborales con retos con desganos además esta página mostrará la oferta total de beneficios de otros ministerios a los que cada persona puede acceder sepan ustedes que hay muchos beneficios que hemos levantado como gobierno que no se han llenado sus cupos por dificultades en que la gente no sabe cómo acceder tenemos que ser capaces de mejorar eso vamos a avanzar también con más transparencia y más probidad porque la corrupción cuando entra cuesta mucho que salga y tenemos que pararle la mano de manera muy clara y categórica la corrupción ni el abuso de poder tendrán cabida vengan de donde vengan sean del partido que sean sean de la institución que sean solo así vamos a poder recomponer la confianza de la ciudadanía con sus instituciones y con la política por eso cumpliendo con lo comprometido en diciembre de este año lanzaremos la estrategia nacional de integridad pública para fortalecer la lucha contra la corrupción en todas las instituciones del Estado y en el sector privado esto no es algo baladí esto no es algo baladí porque hemos visto como los países que se enfrentan a la corrupción se van deteriorando su alma se va deteriorando de manera muy progresiva y es muy difícil salir de ahí en Chile hemos tenido casos de corrupción pero somos un país con instituciones fuertes no permitemos no permitamos que permee en este marco ya estamos trabajando en una ley que mejora los mecanismos de transparencia y prividad en los municipios y dimos urgencia a la tramitación de proyectos para crear un nuevo canal de denuncias de corrupción en el Estado a cargo de la Contraloría y fortalecer los mecanismos de transparencia de las instituciones a mis colaboradores les pido que nos enunciemos que nos ensuciemos con mucha convicción los zapatos saliendo a terreno metiéndonos en el barro pero nunca nunca las manos estamos impulsando además un proyecto para prevenir conflictos de interés en el tránsito del sector público hacia el privado la llamada puerta giratoria y me gustaría en materia de modernización del Estado referirme a un paso importante que dimos en esta materia durante el año 2022 por primera vez en su historia las fundaciones ligadas a la presidencia artesanías de Chile Chile Enter la FOGI Prodemo Integra y el MIM Tiempos Nuevos van a pasar a ser lideradas por personas con un perfil acorde a sus temáticas con experiencia y trayectoria generando de esta manera estabilidad programática y profesionalización de fundaciones que cumplen una tremenda labor este proceso finalizó hace unas semanas y fue valorado transversalmente porque garantiza una mejora del impacto social de su trabajo con los grupos de la población y las comunidades que se vinculan me ha tocado verlo en Integra me ha tocado verlo en Podemos me ha tocado verlo en la FOGI me ha tocado verlo en Chile Enter asimismo como comprometimos y liderado por la ex coordinadora sociocultural Irina Caramanos a fines del 2022 se concretó el cierre de la oficina de la primera dama un espacio improbable pero a la vez paradigmático para dar un giro respecto a la perspectiva de género por estar cargado de estereotipos sin desmerecer a quienes ocuparon ese espacio antes que también realizaron labores muy importantes pero que hoy no responde a la necesaria probidad y legitimidad democrática que le exigen los tiempos contemporáneos a la estructura del Estado y en esto hemos cumplido tengo mucho que contarles en desarrollo rural pero temo de su paciencia ¿sí? ¿vamos? vamos con desarrollo rural muchos de ustedes muchos de ustedes son representantes de zonas rurales porque no nos olvidemos que pese a que mucha gente o las noticias parecieran pasar permanentemente en las grandes ciudades o metrópolis una de cuatro personas una de cada cuatro personas vive en zonas rurales y 263 de las 345 comunas del país tienen carácter rural la ruralidad es un espacio en donde Chile se formó como nación y su patrimonio cultural está en la base de nuestra identidad ayer y hoy estas zonas son fundamentales para avanzar hacia un desarrollo que sea más sostenible y este mundo como sabemos y lo saben sus habitantes me ha tocado verlo en Quillón Quillón no Quillón en Rankil me ha tocado verlo en lugares aislados de la región de Aysén como Cerro Castillo incluso en sectores de la región metropolitana como Alhue representa un espacio de desigualdad histórica al que Chile le ha dado la espalda por ejemplo en los campos muchas viviendas no cuentan con acceso a servicios básicos como agua o electricidad y solo el 17% tiene conexión a internet fija mientras que las ciudades es de un 70% lo saben muy bien a Ñuble tenemos el imperativo ético de impulsar un desarrollo rural que genere más y mejores oportunidades a los mayores su merecido descanso después de una día de trabajo y a los jóvenes que quieran ver en su tierra el lugar donde desarrollarse y que no los obliguemos al exilio y al destierro con este objetivo hemos puesto foco en tres grandes desafíos en el mundo rural fortalecer la seguridad alimentaria la seguridad hídrica y dotar a las zonas rurales de servicios indispensables para el desarrollo de vida como salud y educación en seguridad en seguridad hídrica perdón en seguridad alimentaria tuvimos grandes desafíos este 2022 y para que todos los agricultores de todos los tamaños siguieran produciendo alimentos lo conseguimos destinando 258 mil millones de pesos para apoyar a 170 mil agricultores en la siembra de sus cultivos tradicionales y en la compra de fertilizante y forraje vi al ministro Esteban Teo Valenzuela cargando los forrajes de lado a lado para asegurarse que llegaran a todas partes aquí también el banco de estado jugó un rol fundamental en esta tarea del siembra por chile que va a seguir operativo durante este año en donde nos anticipamos a la falta de fertilizantes producto de la guerra en Ucrania también seguimos trabajando para asegurar una alimentación sana al alcance de todos que es el foco de la estrategia nacional de soberanía para asegurar la seguridad alimentaria en base doña Alejandra Sepúlveda a la agricultura familiar campesina ahora la falta de agua la falta de agua es es uno de los padecimientos más dolorosos del mundo rural por eso me dio tanta alegría cuando pudimos inaugurar el embalse ministra López recuérdeme el nombre en el embalse de Chironta el embalse de Chironta en el norte de Chile en la región de Arica en el valle del Utah que le va a cambiar la vida a cientos a cientos de agricultores muy dejados de lado que es un embalse además perdonen que me refiera tanto pero como es la está presente que inició la presidenta Bachelet también en materia de agua potable rural hemos construido 39 de estos sistemas en APR entre Tarapacá y Aysén para más de 36.000 personas y estamos prontos a concluir la construcción de 8 nuevos proyectos que van a beneficiar a 4.600 personas en Camiña Alto en Terao y en Valle Simpson durante este año y el 2024 el MOB proyecta construir y mejorar sistemas beneficiando a 76.000 personas y además acá me acuerdo que una de las diputadas que estaba en la comisión Pórtico me mencionó una situación bien crítica en Corral ¿está por ahí? ¿la perdimos? va bueno le íbamos a dar una solución pero va a ser con los habitantes de Corral qué pena que no se haya quedado no vamos a vamos a revisar el tema de Corral que me dijo que había más de mil familias sin agua por el fallo de una PR y además hemos destrabado importantes inversiones como la licitación del agua potable rural de Papuya en Navidad en la sexta región y en materia de eficiencia hídrica la CNR ha hecho una pega notable hemos logrado con convicción y diálogo el avance de la ley de fomento al riego que va a establecer mecanismos claves para la adaptación del sector agrícola al cambio climático para focalizar mejor los apoyos y para mejorar los sistemas de riego a lo largo del país haciéndolos más eficientes esperamos que se apruebe este año y que podamos duplicar los subsidios para los pequeños y medianos agricultores pasando de 9 a 18 mil millones al año y confiamos no depende de nosotros pero que este año tengamos la bendición también de las lluvias que nos acompañen para poder también mejorar la situación de déficit hídrico que tenemos y así vamos progresando de forma integral para mejorar la vida en el campo donde están los inicios de nuestro Chile en materia educacional impulsamos el plan de fortalecimiento de la educación rural Gabriela Mistral para entregar mejores oportunidades a los 282 mil estudiantes de establecimientos rurales de Chile que no queremos que se vean obligados a irse a las ciudades y que estamos llevando adelante proyectos de mejora de infraestructura liderado por el ministro Ávila en 164 de estas escuelas además conversando con alcaldes de Chiloé de Lonquimay de la Araucanía me han planteado permanentemente la necesidad que tienen de poder recibir ayuda por parte del Estado para financiar el transporte rural de los municipios para asegurar que los niños puedan ir a clase y por lo tanto he instruido la conformación de una mesa para encontrar una solución a este déficit que se genera en los municipios producto del transporte de estudiantes en la ruralidad esto es importante porque si no poco a poco vamos a cometer el error por falta de visión de largo plazo de ir despoblando Chile lo sabe mi colega Blado Mirosevic estuvimos hace poquito en la región de Arica y la región de Arica tiene una particularidad que en general las regiones extremas comparten pero en Arica es más marcado todavía el 99% de la población de Arica vive en el 1% del territorio que es la ciudad de Arica y sin embargo lugares más alejados como Poconchile como Putre como Camarones Caleta Camarones tienen muy poco desarrollo justamente porque faltan este tipo de oportunidades porque los jóvenes se ven obligados a partir porque no se ven posibilidades de desarrollo futuro eso es algo que tenemos que revertir la concentración de la población solamente en grandes ciudades implica un empeorecimiento de la calidad de vida eso tenemos que revertirlo con una visión de Estado de largo plazo ahora permítanme referirme a una materia en donde tenemos una deuda demasiado grande en materia de pueblos indígenas nos hemos propuesto cultivar una nueva relación entre el Estado y los pueblos originarios basada en el respeto en el entendimiento mutuo profundizando el camino del diálogo utilizando todas las herramientas que nos entrega la institucionalidad para ese fin y siendo muy claro en que la violencia no es el camino de eso se trata el plan Buen Vivir que lanzamos en junio de 2022 y que combina y que combina una agenda de reconocimiento y diálogo con el pueblo mapuche y una importante inversión pública para el desarrollo regional del biovivo y la araucanía en medio de mucha frustración y malestares acumulados por décadas de abandono más de 160 años burlados por unos y por otros este primer año logramos que el estado vuelva a estar presente en comunas como Tirúa Alto Bio Bio Ercilla Traigén y Lonquimay y la inversión contemplada alcanza a 403 mil millones de pesos y está siendo destinada a dotar de infraestructura conectividad y servicios básicos a las comunidades indígenas y rurales de las regiones que conforman este plan de este modo este 2023 vamos a invertir 221 mil millones en ejecutar obras como arranques de agua potable y conservación y mejoramiento de caminos trabajamos para que esta sea una política permanente que no dependa de los cambios de gobierno nos dijeron con preocupación los parlamentarios de la araucanía en una advertencia que tomo de buena fe para anticiparnos y tratar de mejorarla en que iba a ser muy difícil ejecutar todo el presupuesto que le habíamos asignado al MOP en la zona estamos preocupados de ello pero permítanme mencionarles un par de obras que creo que vale la pena destacar porque detrás de ellas ha habido un esfuerzo de coordinación entre gobiernos locales y comunidades y autoridades que es tremendamente valioso por ejemplo el puente Chichintahue en Alto Bío Bío esperado por la comunidad hace más de 20 años conseguimos su aprobación y vamos a licitar la obra en los próximos meses o en la comuna de Cañete el proyecto de conservación de caminos indígenas sector Huape Pocuno actualmente ya en ejecución o la conservación de caminos indígenas en la comuna de Contulmo pronto a licitarse en la Araucanía podemos señalar el proyecto de conservación Catrianchi Chivilcoyán en Nuevo Imperial cuya primera piedra ya ha sido levantada o también la terminación del mejoramiento de la ruta S70 sector Pocoyán Puente Peule en Tolten estos son solamente algunos ejemplos de 87 proyectos nuevos que estamos impulsando durante este 2023 para ambas regiones desde el programa de infraestructura para el buen vivir del MOP para llegar con el estado donde por años no llegó ahora esto va a requerir mucho trabajo muchos profesionales y ahí quienes trabajan conmigo saben que estamos permanentemente apretando levantando el teléfono cumple, cumple, cumple se exige más y les pedimos a todos su colaboración para sacar esto adelante ahora lamentablemente yo estoy plenamente consciente que estas medidas son insuficientes al lado de la deuda que arrastramos en materia de relación con nuestros pueblos indígenas no con nuestros pueblos con los pueblos indígenas por eso por eso en noviembre pasado anunciamos la conformación de la comisión presidencial para la paz y el entendimiento que busca asentar las bases para una solución duradera y sostenible del conflicto intercultural del pueblo chileno con el pueblo mapuche y que debe involucrar a todos los sectores sociales políticos institucionales relevantes de la zona me había me habría gustado y era nuestra idea lanzarla antes pero sin embargo las coyunturas las diferentes coyunturas que ha vivido nuestro país en particular las coyunturas electorales se nos sugirieron desde los diferentes lados esperar a que estas se resolvieran para poder avanzar sin esas tensiones esta comisión va a comenzar su funcionamiento este mes de junio el 21 de junio y va a catastrar tiene el deber de catastrar las tierras ancestrales reclamadas por las comunidades mapuches además de los títulos de merced y propondrá al país mecanismos concretos con plazos establecidos que permitan reparar esta deuda histórica abordando la raíz del conflicto e identificando a la vez que tierras no pueden ser devueltas es importante que tengamos la claridad de cual es la demanda establecida cual es la demanda tenemos que determinar que tierras se pueden devolver hoy hay tierras en donde están construidas ciudades esas ciudades se van a mantener acá estamos tratando de ir al origen del problema en búsqueda de la raíz y por eso este trabajo va a ser tremendamente importante y yo espero que de cara a los 200 años del tratado de tapigüe podamos podamos en conjunto ofrecerle al pueblo chileno y al pueblo mapuche una reconciliación y un reencuentro para eso reitero para eso reitero la violencia la violencia tiene que ser dejada de lado ahora también hemos trabajado con otras comunidades por ejemplo en el norte tras décadas de lucha de las familias que componen la comunidad Aymarach Usmisa Usmagama cumplimos con transferir cerca de 15.000 hectáreas de tierras ancestrales en la región de Trapacá y que se encontraban en manos del fisco hay mucho más que hacer no alcanzo a detallarlo todo pero es un gran área de trabajo que estamos llevando adelante desde el ministerio desde la Ministería de Secretaría General de la Presidencia ustedes saben lo vivieron nos asustamos nos angustiamos nos preocupamos nos ocupamos que este verano enfrentamos un mega incendio que abarcó desde el Maule a la Araucanía y golpeó con especial fuerza al Ñuble y al Bío Bío 26 compatriotas perdieron la vida y el fuego arrasó con cerca de 400.000 hectáreas en un par de semanas en donde miles de familias perdieron sus hogares sus cosechas sus animales sus sustentos sus historias y sus recuerdos estuvimos juntos más de 30 días luchando contra el fuego y quiero expresar en esto mi más profundo y sentido reconocimiento a los más de 5.600 brigadistas y bomberos chilenos que combatieron en las llamas incluso con una bombero mártir de una compañía de coronel y también agradecer a los 891 brigadistas de América Latina y Europa que hicieron posible el despliegue de más de 90 aeronaves y a todas las personas que enfrentaron la emergencia con coraje con templanza y con solidaridad no se imaginan cómo era escuchar el relato de los niños de la escuela de la caleta de Punta Lavapié que tuvieron que escapar en barco en barcos improvisados en el momento muchos de ellos de el incendio que estaba arrasando con su caleta y no les dejaba otra salida también quiero agradecer al sector privado que colaboró de manera estrecha en el combate al fuego y que hoy sigue siendo parte importante y fundamental del proceso de reconstrucción sin esta colaboración público-privada no hubiese sido posible y internacional también colaboraron por cierto los municipios gobiernos regionales nuevamente las fuerzas armadas y carabineros y gracias a todo esto a todo este trabajo mancomunado una vez más cuando nos unimos sacamos las cosas adelante hoy puedo decir con tranquilidad porque costó costó y nos imaginan cuánto tuvimos que apretar que el 100% de las viviendas de emergencia ya están instaladas que son más de 1.800 familias las que ya cuentan con un techo y seguimos trabajando para que dentro de 15 días todas estas viviendas en cuya estructura ya está instalada en el lugar puedan tener el alcantarillado que corresponde y para que al 30 de julio concluyamos con reponer el acceso a electricidad en la totalidad de ellas varias de ellas ya lo tienen pero han habido problemas en la instalación de los RSS y por lo tanto estamos también apretando el tranco para poder llegar a tiempo estos hechos nos enseñan que debemos estar cada vez más preparados y por eso desde CONAF estamos trabajando en la generación de zonas de amortiguación y cortafuegos entre otras medidas y bomberos cuenta con todo nuestro apoyo para fortalecer sus recursos humanos y materiales como una ley que se promulgó hace poquito en el Parlamento para entregar las acreencias bancarias no reclamadas por eso recogiendo estas experiencias este año enviaremos al Congreso el proyecto de ley de incendios forestales y rurales que dará herramientas adecuadas para prevenir mitigar controlar y extinguir eficazmente estos siniestros que cada año acarrean más devastación como fue también el caso de Alto Viña en el sector en el sector de Forestal en el sector de Forestal Alto en donde también los sí en donde también bueno parlamentarios acá presentes colaboraron incluso con Apagando el Fuego señor Bombero Weber Lagos Weber pero en donde todos prestaron colaboración y también gracias a Tatiana Rojas ¿está Tatiana Rojas por acá? a quien le pedimos hacerse cargo de la reconstrucción de Viña logramos cumplir y aprovecho de agradecer que no sé si estará presente o no pero a Paulina Zaval que gracias a su tremenda experiencia gracias a su tremenda experiencia logramos avanzar tremendamente en la reconstrucción y también a Francisca Perales que llevó adelante el proceso de las ayudas tempranas que fue tremendamente importante ahora en esta misma línea tenemos que anticiparnos porque siempre que sucede una catástrofe la primera pregunta obvia es ¿no estaban preparados? uno nunca puede estar preparado 100% porque no sabemos exactamente lo que va a pasar pero en la línea de prevención he instruido se lo dije a la ministra del interior y ayer se ejecutó la orden la conformación de un COGRID comité de gestión de riesgo de desastres para adelantar las medidas de cara al fenómeno del niño que este año tiene el potencial de causar graves estragos en diferentes zonas de la costa del océano pacífico la ministra del interior además de estar a cargo de toda la agenda de seguridad con el subsecretario Monsalve Cataldo y Vergara además tiene que hacerse cargo de estas tremendas tareas y además de gobernar el gobierno entonces imagínense la cantidad de pega que tiene nuestra querida Carolina Toad muchas gracias ministra estamos cerca estamos cerca pero tenemos que hablar de la pesca tenemos que hablar de la pesca porque Chile tiene 4.000 kilómetros de costa y es uno de los ecosistemas marinos más ricos del mundo que tenemos que cuidar y para ello necesitamos una legislación eficaz para desarrollar la pesca artesanal y garantizar la sostenibilidad de nuestros recursos sabemos y me imagino que ya a estas alturas en el Congreso nadie lo duda que la ley de pesca actual está cuestionada por hechos comprobados y sancionados de corrupción y cohecho y en la cuenta pública del año pasado comprometimos en avanzar una nueva ley de pesca limpia de todo atisbo de corrupción y fruto de un debate abierto y transparente así en agosto del año pasado se dio inicio al proceso de elaboración de una nueva ley de pesca liderado por el subsecretario de pesca Julio Salas mediante los denominados encuentros con la pesca que ya concluyeron con más de 200 instancias de participación en todo Chile y este segundo semestre ingresaremos al Congreso un proyecto de ley que cumplirá nuestro compromiso de una distribución más equitativa de recursos fortaleciendo la investigación científica logrando condiciones mínimas de protección social para pescadores y pescadoras artesanales con reglas claras justas y sostenibles para todos los actores involucrados ahora esto se vincula directamente con la necesidad de la protección ambiental porque en nuestro país y el mundo estamos viviendo una triple crisis ecológica que incluye la crisis climática la de contaminación y de la biodiversidad felicito a los parlamentarios y parlamentarias que votaron a favor del reconocimiento de la ciencia a propósito de un proyecto de resolución hace pocas semanas y de evidencia científica y manifiesto mi preocupación por el escepticismo que todavía se genera en algunos ante un hecho que es tan evidente no neguemos la ciencia ante la crisis de contaminación y su expresión más extrema que son las zonas de sacrificio estamos enfocados en recuperar para la gente los territorios que han pagado el precio de un modelo de desarrollo que hoy es necesario superar ayer cumplimos una promesa histórica para Quintero y Pochoncabí con el inicio no no con el inicio con el cierre definitivo de la fundación Ventana gracias al acuerdo al que llegamos con las y los trabajadores esta es una decisión estratégica para Codelco y para el país y un paso más hacia la justicia ambiental y la aplicación de los principios del acuerdo de Escazú esta decisión no fue fácil en su momento comité político de emergencia una noche de lunes y en donde una ministra sin experiencia política pero con mucha convicción en ese momento me dice estas son las cosas por las que vale la pena luchar Maiza Rojas muchas gracias porque esto es tuyo ahora no es suficiente porque los episodios de contaminación e intoxicación de cientos de niños en las últimas semanas así no los recuerdan de manera desgarradora por eso tal como Codelco está transitando hacia mejores estándares también tienen el deber de hacerlo las otras 19 empresas del polo industrial incluida NAP a la vez que el Estado fortalece su capacidad de fiscalización tal como me dijeron los estudiantes del colegio Francia de Quintero en una carta que me enviaron a través del diputado Ibáñez el 30 de mayo debemos velar por sus derechos a la educación y a tener una vida segura y sana frente a la crisis de biodiversidad estamos actuando en dos líneas por una parte logramos que después de 12 años estemos muy cerca muy cerca que el servicio de biodiversidad y áreas protegidas sea una realidad ya salió de la mixta falta la aprobación en ambas cámaras les confieso y creo que vale la pena explicitarlo porque fue un debate en los últimos temas en el último tiempo que nosotros desde el gobierno teníamos la voluntad de que en las áreas protegidas que en las áreas protegidas no se renovaran las concesiones de salmonicultura por el impacto que provocan en el suelo marino eso desgraciadamente se perdió en la comisión mixta y me parece que esta es una industria que genera mucho empleo que es importante que hay que cuidar pero que tiene que ser más reflexiva respecto a sus estándares ambientales tal como lo hemos visto en particular en las regiones de los lagos y en la región de magallanes se puede hacer mejor y podemos cuidar nuestros ecosistemas de mejor manera ahora desde que asumimos el gobierno hemos avanzado en la creación de 16 áreas protegidas de norte a sur promoviendo ecosistemas tan valiosos y vulnerables como por ejemplo el desierto florido y en total hemos sumado 374.225 hectáreas al resguardo de la biodiversidad y de nuestro patrimonio natural noten por favor noten por favor que en los incendios del verano se quemaron más hectáreas de las que hemos sido capaces de proteger esa es la dimensión de estas tragedias por eso es importante anticiparnos y proteger de mejor manera ahora frente a la crisis climática y en el cumplimiento con la ley marco de cambio climático en la cual Chile es uno de los pioneros estamos trabajando en primer lugar implementando las urgentes y necesarias estrategias de adaptación para garantizar la supervivencia de nuestro pueblo y de sus sistemas de vida y de los ecosistemas en el corto plazo ya estamos viendo en el mundo vamos a tener migraciones al interior de los países migraciones producto de la crisis climática y además esto es un esfuerzo transversal que se manifiesta por ejemplo en el foco que tiene la ley de riego que estamos impulsando para producir más con menos agua garantizar su uso sustentable o en la gestión de riesgo de desastres que lidera cenapred y que está tomando acciones preventivas anticipándose como decía antes a la llegada del fenómeno del niño en segundo lugar hemos continuado con nuestro compromiso de lograr la carbononeutralidad a más tardar el 2050 y empujado de los foros internacionales al que el resto de los países en particular aquellos que son más contaminantes cumplan también con esta meta porque enfrentar la triple crisis ecológica implica cambiar de manera gradual pero decidida el modo en que nos planteamos el desarrollo industrial y para eso también tenemos la suerte de poder producir minerales que ayudan en esa transición estamos impulsando además importantes cambios en el sistema de impacto de evaluación ambiental para poder generar certezas y confianzas a todos los actores y que estos sean decisiones cada vez más técnicas y respaldadas por los organismos correspondientes termino con dos hitos que van a marcar sin lugar a dudas este año 2023 en primer lugar la conmemoración de los 50 años del golpe de estado que quebró nuestra democracia y los panamericanos y parapanamericanos del 2023 como todos saben el 11 de septiembre próximo conmemoraremos medio siglo del golpe de estado que quebró la democracia en nuestro país y que trajo consigo asesinato muerte tortura exilio destierro y tantas otras tragedias que no podemos olvidar pienso que esta conmemoración nos debe ayudar a superar los tiempos de miedo y odio los cuales llevan como los chilenos sabemos muy bien a caminos de división de violencia y hemos visto cada vez más de un porfiado e inaceptable negacionismo por eso por eso quiero aprovechar como presidente de Chile esta solemne ceremonia para pedirles a quienes estamos aquí reunidos a las y los representantes de la república en toda su diversidad y en todos sus colores políticos a que nos unamos como un solo cuerpo como una sola alma para evitar que el veneno de la falta de empatía y la intolerancia se siga inoculando en nuestro cuerpo colectivo los 50 años del golpe de estado son una ocasión propicia para que reafirmemos que ninguna diferencia entre nosotros ninguna diferencia entre nosotros nos llevará a descuidar y dejar de defender la democracia y los derechos humanos como escribiera lo exigimos esto fue muy bonito y importante espero que de aquí al 11 seamos todos los que nos levantemos como escribiera Cristóbal Jimeno cuyo padre Claudio fue apresado y hecho desaparecer aquel martes 11 de septiembre de 1973 en la moneda y cito así como una persona que no enfrenta su pasado no es capaz de superar sus traumas una sociedad que no se reafirma éticamente seguirá enferma no se mejorará compatriotas hace un año señalé ante este honorable congreso nacional que no claudicaremos en el deber moral que representa agotar todos los recursos necesarios para que los detenidos desaparecidos y ejecutados cuyos cuerpos aún no son encontrados puedan descansar en paz algunos dirán algunos dirán que ha pasado mucho tiempo pero mientras ellos nos sigan faltando mientras ellos nos sigan faltando Chile está incompleto por eso he anunciado la puesta en marcha de un plan nacional de búsqueda que hoy lidera el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en conjunto con agrupaciones de familiares de víctimas y que presentaremos en detalle en agosto de este año desde el Ministerio de Justicia sabemos que ha pasado mucho tiempo pero como dije en marzo en Pizagua en la fosa de Pizagua donde se descubrieron cuerpos que habían estado escondidos por casi 17 años el éxito el éxito es un desafío pero quiero reiterar que no vamos a claudicar en el deber moral que representa para nuestra patria y también para nuestra generación agotar todos los recursos necesarios para que los familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos que nos han encontrado conozcan la verdad de lo sucedido sabemos que nada compensará el daño los años de búsqueda de dolor y de ausencia pero como sociedad les debemos dar la oportunidad de despedir a sus familiares y a nosotros mismos darnos la oportunidad de sanar y aliviar un poco el dolor de tantos años que no termina de fluir durante demasiados años la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada fue empujada casi de manera exclusiva por las familias y hoy el Estado en su conjunto es el que se hace cargo de esta tarea pendiente conscientes del tiempo que ha pasado y de las dificultades que implica y por eso para dar mayor fuerza a este plan nacional de búsqueda vamos a modernizar y fortalecer el sistema el servicio médico legal con una inversión de 14 mil millones de pesos para el año 2024 y además el Ministerio de Bienes Nacionales ha recuperado para el país sitios de memoria tan relevantes como el campo de prisioneros de rocas de Santo Domingo el recinto de la Providencia en Antofagasta o el predio en que se constituirá el memorial del Cerro de Chena y en su última sesión el Consejo de Monumentos Nacionales declaró siete nuevos sitios de memoria se cumple de esta manera el compromiso del Estado chileno de tener al menos un sitio de memoria en cada región y yo espero que en esto reflexionemos sin divisiones sin pretensiones de supremacía que no nos van a llevar a encontrar pero espero también que no haya negacionismo y lo digo muy en serio porque cuando suceden hechos como cuando se intentó quitar los recursos del Museo de la Memoria la discusión de presupuesto como parte de una negociación política nos dañamos no al gobierno no a un partido nos dañamos como sociedad la memoria es la base de la sociedad justa que vamos a construir en conjunto y me anima la esperanza de que este aniversario seamos capaces de tener una mirada común que a partir de la condena histórica transversal a las atrocidades del pasado sostenga tal como hemos sostenido en el extranjero acá en nuestra patria en Chile el valor universal y civilizatorio de los derechos humanos y la importancia de la democracia que ha vuelto a estar amenazada en el mundo justamente por quienes relativizan la centralidad de dichos derechos avanzar en verdad en justicia en reparación en no repetición no es una causa de la izquierda sino que debiera ser la de todo el arco político sin excepción la justicia no es venganza es justicia nada más y nada menos para esto compatriotas vamos a impulsar la creación de un archivo nacional de la memoria y un conjunto de actividades en los que la sociedad civil será la protagonista porque ella es la protagonista de su propia historia museos universidades organizaciones sociales y de derechos humanos partidos políticos se desplegarán en todo Chile para hacer de esta conmemoración una energía que nos espuje hacia adelante tuve la oportunidad de conversar con el presidente de Uruguay la calle POU Luis la calle POU de tendencia de diferencia a las que yo profeso y le pregunté por la marcha del silencio la marcha del silencio que realiza en Uruguay en donde militantes de partidos que años atrás apoyaron a la dictadura pero que no la vivieron personalmente acompañan en silencio marchando por las calles a los familiares de las víctimas de la tortura la desaparición la muerte y el exilio las dictaduras pueden tener diferentes colores políticos hay países a los que les ha tocado algunas y a otros otros la pregunta es cómo con verdad y justicia nos podemos encontrar y tenemos el reto de sacar lecciones para el futuro y creo que esta conmemoración de los 50 años puede ser un buen momento para hacernos preguntas como sociedad para que conversemos sin perjuicios al interior de las casas no a la defensiva entre distintas generaciones en los claustros académicos en los espacios de creación allí donde se ejerce la política ¿qué es lo que hemos aprendido en estos 50 años? más allá de nuestras diferencias ¿a qué estamos dispuestos a comprometernos en conjunto? ¿cómo haremos para vivir juntos respetándonos y asumiendo nuestra diversidad? ¿de qué modo podemos erradicar o aislar lo más posible la violencia en nuestra convivencia? y es que no sólo debemos cuidar nuestra democracia también es importante que cuidemos nuestra convivencia cotidiana y el respeto mutuo en un país que pretende ser moderno y civilizado no es aceptable que se hostigue a una académica por ser mapuche no es aceptable no es aceptable que se le enrostre a un diputado o a una diputada el dolor más terrible que puede haber que es la muerte de su hijo o de su hija no es aceptable que un ministro tenga que dar explicaciones especiales respecto a una política pública por ser homosexual o que una senadora o que una senadora que sufrió una gravísima violación a sus derechos humanos que la privió de la visión tenga que responder a acusaciones absurdas y revictimizantes no podemos compatriotas acostumbrarnos a estos retrocesos civilizatorios a esta falta de humanidad y a este afán de humillar a esta barbarie estamos estamos en Chile en el siglo 21 y todos tenemos el deber de respetar a cada uno de los seres humanos que habitan nuestra patria y mi compromiso como presidente de la república es que pondré toda mi fuerza toda mi constancia todo mi cariño para que logremos juntos una convivencia distinta basada en el respeto y la dignidad humana último hito ustedes saben quizás algunos de los presentes podrían todavía acordarse que en 1962 Chile hace sólo dos años había sido asolado por el mayor terremoto de la historia moderna pero aún soñaba con organizar el campeonato mundial de fútbol porque no tenemos nada lo queremos todo decía Carlos Ditpo y esa frase ese esfuerzo quedó grabada en el alma nacional y lo logramos y hasta el día de hoy nos emociona el gol de ladio roja y fuimos el sexto país del mundo en organizar un mundial de fútbol en donde nuestra selección tuvo el logro más importante de su trayectoria y ese espíritu creo sigue inspirándonos desde entonces quiero agradecerle a todos los chilenos y chilenas que día a día hacen del deporte una parte de sus vidas en canchas de barrio en clubes comunales con pachorra y pasión en colegios grupos de amigos y amigas gracias a los profes de educación física a los entrenadores profesionales y a los entrenadores amateurs y por cierto a los deportistas profesionales que nos enorgullecen infinitamente con su esfuerzo y sus logros habrían tantos que nombrar que no quiero cometer el pecado de no nombrar la mayoría pero me voy a referir a unos que es el equipo de karate de chile que acaba de lograr una tremenda actuación de cara a los panamericanos en si mal no recuerdo república dominicana ellos representan el esfuerzo de tantos deportistas chilenos y chilenas que muchas veces en condiciones precarias sin apoyo teniendo que juntar plata para los viajes para los implementos lo sacan adelante dignidad para todos ellos de eso se trata gracias a ellos también se nos viene inmediatamente otra reflexión si nos preguntan cuál es el arma más letal contra la delincuencia que hoy se enseñorea en las comunas y barrios de nuestras ciudades no me cabe ninguna duda cuál es la respuesta el deporte a lo largo de todas las etapas de su vida y gracias al trabajo de muchos dirigentes y autoridades del gobierno anterior chile ganó la organización de los juegos panamericanos y para panamericanos 2023 y se trata démonos cuenta del evento deportivo más importante desarrollado en chile desde el mundial del 62 y no es fácil organizar un evento de esta magnitud pero el país debe saber que estamos actuando con decisión para subsanar todas las dificultades y asegurar una organización que cumpla con los más altos estándares de eficiencia y transparencia y por eso le hemos pedido incluso a Contraloría un control preventivo respecto del estado de la organización de los juegos Santiago 2023 es el evento más importante después de los juegos olímpicos a nivel mundial son 41 delegaciones panamericanas y 33 panamericanas para panamericanas 60 disciplinas panamericanas y 33 para panamericanas y más de 8.000 deportistas que se darán cita en nuestro país por más de 30 días no solo en Santiago también en Bio Bio Valparaíso o Higgins que serán sede de la gran fiesta deportiva del continente y una de las más relevantes del mundo en donde chilenos y americanos podremos volver a mirarnos a los ojos y sentirnos parte de una misma comunidad así se construye patria estamos seguros que Santiago 2023 será una fuente inolvidable de recuerdos y de instantes que como el mundial del 62 como las olimpiadas del 2004 como las copa américas del 2015 o las hazañas de otros grandes deportistas como Crystal Cobrich o Marlene Arends van a quedar en la retina de las futuras generaciones y en la historia deportiva de nuestro país por eso queremos que Chile entero de Arica a Magallanes y en especial los niños y niñas se sumen a esta fiesta deportiva que no solo asistan a sus competencias y eventos en las ciudades sino que las sigan por los medios de comunicación y que seamos capaces de replicarlas en sus barrios y escuelas ustedes vieron lo bonito que salió el día del patrimonio el entusiasmo de la gente recorriendo todo Chile ¿por qué no hacemos algo parecido respecto al deporte y hacemos un día de ocupar todas las canchas todas las canchas de nuestro país públicas y privadas para que se llene de esa alegría que generan los deportistas y ese buena vibra ese buen espíritu que generan los deportistas de cara a los panamericanos que viviremos juntos como un solo pueblo de esa manera que solo consigue el deporte además se va a dejar un valioso legado que va a ser deportivo social urbano y ambiental y de salud estamos levantando el parque deportivo más grande de Sudamérica en el Estadio Nacional 1.355 viviendas sociales en Cerrillo así como también importantes obras de infraestructura deportiva que van a quedar al servicio de nuestros atletas pero también de la comunidad pero la historia les cuento no termina aquí la calidad con que cumplamos con la organización de los juegos será un paso más en el camino que espero nos lleve a convertirnos en sede del Mundial del Fútbol 2030 junto con Argentina Paraguay Uruguay porque no tenemos nada lo queremos todo he terminado los hitos y viene la conclusión en donde los interpelo a ustedes porque es momento de ponernos de acuerdo parlamentarios y parlamentarias las certidumbres de unos pocos no pueden sustentarse en la incertidumbre de muchos ni las ventajas y privilegios de algunos se pueden sustentar en las precariedades de otros para evitarlo requerimos con urgencia un pacto que nos permita financiar pensiones salud y un sistema de cuidados somos una comunidad somos un pueblo somos un destino y una nación y tenemos que demostrarlo a través de nuestras decisiones lo que resta de este año va a estar marcado por hitos importantes para la historia pero sería estimados compatriotas injustificable ante la historia larga de Chile esa que nos inspira que dejemos pasar la oportunidad para llegar a un acuerdo sobre el futuro del sistema de pensiones en Chile y sobre los montos que reciben los actuales pensionados y también sobre nuestro compromiso para terminar con las listas de espera para avanzar en salacuna para Chile para financiar una respuesta maciza a la delincuencia y el narcotráfico y financiar políticas que vayan al cuidado de quienes cuidan para saldar las cuentas pendientes que aún tenemos en materia educativa en particular como lo he señalado la reforma de pensiones debe ver la luz es un imperativo moral y este año este año es el momento de hacerlo estimados congresistas o avanzamos por el camino del diálogo social y los acuerdos que nos da buenos resultados y damos respuestas concretas a nuestros ciudadanos o nos arriesgamos a cíclicas indignaciones e inestabilidad todos y repito todos vamos a tener que aceptar fórmulas híbridas acuerdos subóptimos y no descansar ni levantarse de la mesa hasta que tengamos un acuerdo en este salón todos lo saben ni este ni ningún otro gobierno podrá avanzar responsablemente en materializar estos derechos si no es con una reforma tributaria y todos saben también que si no logramos que la demanda por una vida digna se concrete esta no se extinguirá con el paso del tiempo revivirá una y otra vez y si no lo hacemos ahora le tocará a quienes en el futuro ocupen este podio los invito a que no sigamos retrasándolo no por un éxito personal acá no caben las fotos ni quienes se balaglorian de ser autores de hagámoslo por Chile porque las personas que hoy están atentas a nuestra conducta estoy seguro que observan desde sus diferentes realidades si es que tenemos o no la capacidad de actuar generosamente y con altura de miras ceder a nuestro 100% pero llegar a un acuerdo que los beneficie a nuestro pueblo a nuestros compatriotas de que coloquemos los votos donde están las esperanzas de los chilenos y chilenas tengo la convicción que no podemos fallar y mi gobierno va a seguir avanzando en seguridades sociales para las personas en seguridad económica y en seguridades públicas pero para ello no podemos hacerlo solo tenemos que ponernos de acuerdo con el sector privado con las organizaciones sociales sindicales con los movimientos estudiantiles con los gremios de la producción con los parlamentarios de todos los colores políticos los invito a que nos comprometamos con el país y acordemos juntos cuáles son las urgencias de las cuales nos vamos a hacer cargo yo he mencionado cuáles son las nuestras las que creemos que son más acuciantes hemos presentado un horizonte sabemos las deudas que debemos saldar y estamos abiertos a construir una hoja de ruta común para lograrlo incluyendo las preocupaciones que puedan tener nuestros adversarios en política pero no enemigos lo que ahora corresponde es saber si este congreso comparte o no este espíritu y si es así confío en que lograremos encontrar las herramientas para construir un nuevo pacto fiscal durante las próximas semanas tocaremos todas las puertas todas las puertas a nuestros ministros se les gastarán los nudillos y a nuestros subsecretarios también para tener todas las conversaciones que sean necesarias con el mundo social con el mundo político con el mundo empresarial y con el mundo laboral y hecho esto a fines de julio mi gobierno insistirá en el senado para que retomemos la tramitación legislativa de la reforma tributaria de modo de conciliar las herramientas para financiar las prioridades acordadas estamos disponibles a conversar a mejorar a encontrarnos esa es la invitación que les hago chilenos y chilenas nuestro país tiene las condiciones presentes latentes para progresar y dar un salto hacia el desarrollo un salto que esté al servicio de las personas no del Estado no de una élite de nuestro pueblo tengo la esperanza que al finalizar mi mandato Chile será un mejor país un lugar donde veamos con esperanza el futuro que le espera a niños y niñas de hoy uno en donde las mujeres no tengan miedo de volver a sus casas en la noche en donde las personas mayores sientan la gratitud y el respeto de sus compatriotas por todo lo que le entregaron a la patria a lo largo de su vida un país en donde los políticos seamos orgullo sintamos orgullo por los problemas que pudimos resolver en vez de sentir satisfacción por los fracasos de nuestros adversarios y que a su vez seamos orgullo de a quienes representamos un país donde los padres y las madres tengan tiempo y energía para compartir con sus hijos porque disponen de más horas para ello pero también porque tienen sueldos dignos un país justo que premia el esfuerzo y el trabajo en donde todos tengamos garantizados los derechos básicos un colchón común en donde la cuna no marque el destino y en donde los jóvenes tengan siempre espacio para soñar fuera de la caja en simple como decía un expresidente en un país bueno con su gente y orgulloso del camino que transita para alcanzar el desarrollo la patria estimados y estimadas nos pertenece a todos y todas nadie puede pretender apropiarse de ella la patria son nuestros símbolos de los que estamos orgullosos y la patria es también nuestro pueblo la patria es cuidar y proteger nuestros recursos naturales es creer en la integración de Chile al mundo pero con soberanía es el cobre es el litio son nuestros bosques y nuestros mares la patria también es nuestra democracia de la que sentimos orgullo y que debemos cuidar día a día la patria es trabajar para que los chilenos y chilenas tengan pensiones justas pagar los impuestos y no evadirlos y es asegurarse que todos los niños y niñas reciban una buena educación la patria es cuidar nuestro medio ambiente nuestras ciudades y nuestro patrimonio querer a Chile es respetar los derechos humanos de todos e incluir nuestras diversidades por sobre todo desde mi punto de vista la patria es trabajar día a día por la justicia por la seguridad y por la igualdad para todo nuestro pueblo por eso no preguntes por qué doblan las campanas están doblando por ti los llamo chilenos y chilenas a ponerse de pie a sacudirse del pesimismo que paraliza a superar las desconfianzas y a dejar de una vez por todas de lado los prejuicios para unirnos y para construir esta sociedad más justa fraterna y democrática que viva la democracia y que viva Chile ¡Gracias! 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 por haberse cumplido con el objeto de la sesión esta se levanta ¡Gracias!